... Saludos, muy buenas tardes, son casi las siete y media, estamos en directo en el Espai Baladré de la Playa de Gandía para ofrecerles la retransmisión de la gala de los Premios FAES que se celebra ya por 19 años consecutivos. Se van a dar los premios a Exquisite Fruit, a Santaula Formación y Gastronomía Group Evarix Miralles, a Construcciones Go Muñoz, a Luar Ventanas, Disarp S.A. y el galardón del Campus de Gandía a Biocenosis SL. Tenemos como primer invitado al propio presidente de FAES, de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR, a Miguel Todolí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Begoña. Bueno, el primer año usted como presidente que ostenta este cargo y ha anunciado que con mucha satisfacción va a continuar esa línea de trabajo iniciada por sus antecesores. Sí, al final vamos a continuar en la labor que estaba llevando FAES durante estos últimos años y con la labor de Rafael Juan, al que agradecemos todos los años que ha estado como presidente. Y nada, y esta primera gala agradecer al área de premios que ha montado una gala espectacular y el local está precioso. Se iba a preguntarle por qué este espacio cada año van cambiando de ubicación en distintos puntos de la comarca de la SAFOR. Este año han elegido la Pleia de Gandía en este recién inaugurado espacio. Pues sí, hemos elegido este Espai Baladre porque queríamos, ya hace tiempo que estamos reivindicando que se acabe este Espai para poder hacer la gala aquí. Y la verdad es que a Gandía le hacía falta un pabellón o un Espai Baladre como este. Reivindicaban esta infraestructura y reivindican muchas infraestructuras. Lo vamos a decir siempre cada vez que realizamos esta gala. No solo es una gala de celebración, sino también es una gala de reivindicación, de pedir a las diferentes administraciones que se impliquen. Sí, a ver, nuestro trabajo siempre es reivindicar. Nosotros al final defendemos los intereses de los empresarios de la comarca. Pero bueno, aparte de reivindicar infraestructuras, hoy nos vamos a centrar más en el apoyo a las administraciones públicas, provinciales y autonómicas, porque hoy es un día de celebración y tender la mano a las administraciones para trabajar en conjunto. Son 19 las empresas que forman parte de FAES, además de esa empresa, digamos, que es más independiente. Parece que estamos saliendo de la crisis, así lo indican todos los datos económicos, pero el paro ha aumentado, está aumentando en los dos últimos meses en las AFU. Sí, a ver, no sé por la coyuntura que tenemos en la comarca, no acabamos de despegar, sí que es verdad que estamos creciendo en toda España, estamos creciendo en otras comarcas cercanas a la nuestra, estamos creciendo y parece que la SAFOR sigue ahí un poco estancada, pero bueno, las previsiones son buenas. Y a ver, con el trabajo que llevamos a cabo, a ver, tenemos que salir adelante y sí o sí. FAES, decía que el asociacionismo es algo que ustedes obviamente defienden mucho, muestra de ello también es la presencia esta noche también de Salvador Navarro, el presidente de la CEF, que un año más está con los empresarios de la SAFOR. Sí, la verdad es que nosotros agradecemos mucho a la CEF que nos deje participar en todas. Nosotros tenemos tres miembros en la Junta Directiva, de hecho Rafa está en el Comité Ejecutivo, que de hecho de aquí a dos días nos reunimos, y tenemos, hay 16 personas en todas las comisiones que trabaja la CEF. Entonces, participamos plenamente en la patronal y eso hace que podamos sacar muchas más cosas para nosotros. Bueno, pues aprovecho esta noche, entonces, le dejo ya que vaya a recibir a todos los invitados esta noche. Muchísimas gracias, Miguel Todolín, mucho éxito. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Begoña. Gracias. Bueno, pues continuamos en directo en la retransmisión de estos premios de la Gala FAES. Como decíamos, 19 años ya consecutivos de entrega de estos galardones. Y está con nosotros ya la alcaldesa de Gandía, Diana Mora, ¿qué tal? Muy buena vesprada, muchas gracias, perrever. Buena vesprada. Estábamos diciendo que es una noche en la que los empresarios están muy contentos de estrenar un espacio como este, un espacio que les ayudará a desarrollar más las sus actividades empresariales. Sí, bueno, por fin vamos a abrir este espacio, que era un espacio tan demandado en la ciudad de Gandía, un espacio que está ubicado a la platja de Gandía. Para nosotros, y esa política de desestacionalización que estamos intentando durar a termo en la platja de Gandía, es importante tener una infraestructura que acuiga los convenimientos, reuniones de todo tipo, turísticas, empresariales, asociativas, de manera que abrirlo, encetarlo en un gran encuentro, como es este de la Gala FAES, pero a nosotros es un privilegi y estamos muy agradecidos de que hayan triado de nuevo la ciudad de Gandía y este espacio para hacer la Gala. Esta noche estamos diciendo que es una noche de celebración, pero también de reivindicaciones. Tenemos en primer lugar a la directora del IVACE, que estará esta noche en nosotros, a la que n'hi ha que agrair molt per part de l'Ajuntament de Gandía, per a esa implicación en los polígons industriales. Sí, lo decía el sector empresarial. Lo cierto es que en esta legislatura se ha notado que hay una especial sensibilidad por la estrategia que supone el sector productivo, el sector industrial, el sector económico. Nosotros sabemos que el principal problema de la ciudadanía continúa siguiendo la falta de llocs de trabajo, de llocs de trabajo dignos, y la economía la generan las empresas. De manera que las administraciones el que tenemos que hacer es ayudar a las empresas a hacer mejor el que ya saben hacer bien. Posar el ecosistema necesario para que puedan desarrollar la sepa tasca y que lo hacen al territorio, que no se enganxen a las grandes capitals, que no despoblen territorios y otras comarcas para irse a Valencia. De manera que el fet que l'Ibace, que la Conselleria hagin apostat per la millora dels parcs empresarials, per la millora dels polígons, ha fet que els nostres polígons a dia d'avui siguin més competitius, les nostres empreses siguin més competitives i puguen competir amb la resta del món des de Gandía, des de la comarca de la Sáfor. Per tant, un agraïment per aquest canvi de model que ha apostat precisament per la creació d'economia fent una aposta econòmica en els parcs empresarials. Senyora Alcaldessa, l'aricen per què està així arribatia el delegat del govern? Sembla que de què anar a vostè? Bueno, moltes gràcies per fer seguim en de la gala i portar-la a totes les cases. Gràcies, moltes gràcies, Diana. A vostè. Pues efectivament acaba d'entrar el delegat del govern en la Comunitat Valenciana. Vamos a veure si podem parlar amb ell, perquè és un dels protagonistes de l'estat noix, un acte al que està previst també que acuda el conseller Rafael Climent. Vamos a veure si podem parlar, perquè està l'alcaldessa recebent a totes les autoritats, com dèiem, està recebent en aquest moment a Juan Carlos Fulgencio, que és el delegat del govern en la Comunitat Valenciana. Vamos a veure si podem acercar-nos. En cualquier cas, Jesús Alba, si no li importa, que és el director del Campus de Gandia. Què tal? Molt bona vesprà. Vostè també, el Campus de Gandia, també és protagonista esta nit, perquè precisament dona un premi. Sí, vosaltres tenim la sort des que fa anys, fa anys va apostar també pel Campus de Gandia i va tindre aquesta referència de que vosaltres podríem oferir un premi empresarial així en la comarca de Safort. Lo qual, s'ha repetit, crec que ja, no sé, ha perdut si són 10, 12, 14 anys, però ja tenim aquesta història que fa molt de temps. I també és un éxit, perquè per vosaltres és una finestra de cara al món empresarial i podem lluir, per en aquest cas, les nostres cartes d'empresa que estan apostant també per no ser els seus clients del Campus de Gandia. Jesús Alba, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs ara sí, vam a pedir a Juan Carlos Fulgencio, el delegado del govern de la Comunitat Valenciana, que s'acerque a estos micrófonos. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Primer any que asisteu a estos premios? Primer any que soy delegado al gobierno. Así és, por ese motivo está usted aquí. ¿Qué le parece este encuentro que hacen todos los empresarios, no solamente en la comarca de la Safor, sino también a través de la CEB, para asociarse a todos los empresarios y hacer o realizar esas demandas a las administraciones públicas? Pues mire, los gobiernos son muy necesarios, pero el tejido asociativo en los países es absolutamente imprescindible. En ese sentido, desde luego, desde esta delegación siempre hemos tenido muy claro el apoyo a la Confederación Empresarial Valenciana y a las distintas asociaciones sectoriales que tienen las diferentes ramas de industria y los diferentes territorios. Es fundamental que el talento y la emprendeduría que tienen nuestros muy buenos empresarios se asocie, porque con eso se gana potencial, se suman sinergias y eso hace que, en definitiva, crezca el empleo, haya mejor calidad de tantas y tantas cosas que necesitamos. Es una apuesta clara la de este gobierno por ese tirar hacia adelante, por ese facilitar al sector privado que desarrolle su actividad y que revierta esa parte del beneficio a la sociedad y en ese sentido vamos a estar al lado siempre de los empresarios, porque es una parte muy importante del tejido social. Los empresarios están pidiendo a las diferentes administraciones que no se cometa esa infrafinanciación con la comunidad valenciana y están pidiendo más infraestructuras de comunicación. Yo también las pido todos los días, estoy completamente de acuerdo con ellos, estoy dispuesto a que me llamen el delegado pedigüeño en Madrid, no tengo ningún problema en seguir reclamando junto con el resto de valencianos esas infraestructuras que hacen falta para la comunidad, por un lado, y por otro lado es justo, absolutamente justo que la comunidad valenciana alcance los niveles de financiación que merece. En eso estamos, estamos estudiando la fórmula, el momento no es un momento fácil, es una situación compleja, pero el presidente del gobierno se ha comprometido en esa situación y seguro que los valencianos y para el híbrido del gobierno valenciano tendremos situación favorable y en los próximos presupuestos yo espero que esto se empiece a notar en forma de transformación o en forma de compensación. Depende mucho de la capacidad que tengamos de cambiar el marco dentro de las reglas del juego que actualmente nos están dadas. Juan Carlos, aprovechando que está usted aquí voy a preguntarle por una noticia que es de ámbito comarcal, ocurrió hace unos meses en Berreguar, hubo una polémica por unas señales que estaban en Valenciano y finalmente desde delegación de gobierno pues se contestó que este tema pasara directamente a los tribunales. ¿Cómo está este asunto? Pues no lo conocía. En todo caso yo creo que la sociedad tiene que acostumbrarse a vivir con ambas lenguas. Es absolutamente normal. Lo que viene es cierto es que tenemos que mantener la seguridad jurídica y si tenemos que cambiar las normas jurídicas las tenemos que cambiar. Muchas veces es cierto que la iniciativa social o la iniciativa de tantos alcaldes y tantas alcaldesas llevan a adelantarse a la realidad social, a la realidad jurídica y esto es algo que es necesario. Los que hemos vivido muy de cerca el municipalismo sabemos que los alcaldes son aquellas personas que tiran y que atienden a los vecinos y que están en aquellos aspectos que la administración no puede cubrir en muchas de las ocasiones. Pero esto no significa que no haya que ajustarse por esa seguridad jurídica porque si no al final una señal posiblemente que no reúnen los requisitos del reglamento no es una señal que tiene ese poder coercitivo, no tiene ese respaldo legal. En ese aspecto yo creo que estas cuestiones se pueden revisar, se pueden ver y nos podemos adecuar. La voluntad de unos de normalizar ambas dos lenguas y la legalidad que ampare estas situaciones. Juan Carlos Fulgencio, muchísimas gracias por habernos atendido delegado al gobierno por primera vez en estos premios FAES. Muy bien, hasta el próximo año. Muchas gracias. Gracias. Pues continuamos aquí en directo cuando son las 7 y 35 minutos. También pueden vernos por streaming a través de nuestra web TeleSafor. Como estamos viendo están entrando todos los invitados poco a poco a la sala, al spa y baladre de la playa de Gandía donde, como decimos, van llegando todos los invitados porque está previsto que la gala comience a las 8 de la tarde. Y precisamente vamos a seguir hablando con más invitados. Vamos a hablar ahora con Ramón Soler. Ramón Soler es el vicepresidente de FAES, presidente del CES. ¿Qué tal? Muy buena desprada. Muy buena desprada. Vine así en mí porque estoy completamente en directo y me ha costado a usted para que venga así. Bueno, un año más, celebración, son de 9 años ya. Ya, molts años. Y además, como se ha ido tan a presa, pero está muy bien. A más, cada vez es una festa empresarial que cada vez tiene más potencia y es más agradecida. Es muy interesante. En un año no está previsto que venga el presidente de la Generalitat como lo va a hacer el año pasado. El año pasado era especial. Este año, pero no, yo creo que en el tema de representantes políticos siempre hemos estado muy bien acompañados y el conseller de Economía es un conseller en un potencial important y además que en esta comarca hemos tenido que nos ha ayudado muchísimo en estos últimos años en el tema de los polígonos, nos ha ayudado muchísimo en el tema de la financiación. Yo creo que... Y la compañía también está previsto que venga la directora de la República. La compañía también. Es la que gestiona el tema de los polígonos que yo creo que ahí hemos tenido una gran mejor y creo que debemos de estar muy agradecidos a esta gente que viene y que hace el esfuerzo de venir y que también es de agradecer. Fá el esfuerzo de venir y que ustedes están muy agradecidos pero también continúen esas demandas. No podemos hablar, no podemos evitarlo. Pienso que todos los convidados que pasen por aquí tienen que hacer relación a esa infrafinanciación de la comunidad valenciana y a esa mancanza de infraestructuras. Es que eso es que lo veamos todos. Pero nosotros estamos en esa función. La nuestra función de estar en fa es insistir, 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 ser pesados e intentar que poquet a poquet o a pressa a pressa com lo mejor que puguem pues puguem fer-se pero evident digamos de ser como una gota malaya a anar que tengamos un problema de financiación y tengamos un problema de infraestructuras que nos está afectando y que necesitamos transmitir y después es cuando venen también lo veuen eso es una cosa que se amaga pero digamos de estar ahí y estamos ahí en la lluita esta. Estaba parlant en Miguel Todolí que bueno pues todos los indicativos económicos sembla que l'economía está progresando que está avanzando pero la Tur no avanza en la comarca de la Safor ha avanzado un poco es decir ha bajado un poco ha bajado un poco lo que pasa es que es difícil es decir la situación somos una comarca muy exportadora una comarca en la que nos afecta mucho la situación externa y está afectando pero yo creo que pero yo creo que que anemos poco a poco en avanzada además los crecimientos también muy rápidos también son perillosos porque muchas veces son ficticias y yo creo que que anemos creciendo y consolidando de la bombolla inmobiliaria vamos a aprendre exacto yo creo que es mejor que anemos creciendo poco a poco porque las cosas se tienen que hacer además las empresas no crecen de un día al otro tienen que anar creciendo yo creo que está consolidando está haciendo si somos una comarca que estamos manejando y creo que tenemos que estar ahí lluitando no tenemos creciendo no tenemos creciendo muy grandes pero anemos creciendo y eso es importante Ramón Soler muchísimas gracias por atendernos vamos a buscar también a la resta de convidados muy bien muy bien porque hay un montón de gente ahí gracias Ramón perfecto a vosotros pues continuamos aquí en directo en el Espai Baladre de la Playa de Gandía pues efectivamente vamos a acercarnos a la entrada de este recinto del Espai Baladre para seguir intentando hablar con otros invitados que se han acercado a este espacio como por ejemplo que tal a Rafael Juan que tal buenas tardes Rafael muy bien buena nit buena nit usted ya no es el presidente de FAES pero todavía continúa la su empresa en bueno efectivamente hemos entrado como empresa directamente asociada a FAES y muy contentos pues de estar en una gala más que tiene una pinta pues espléndida y seguro que vamos a disfrutar de una velada magnífica como es veu los premios en esta 19 de 9 años no ya de edición desde el otro costado bueno de FAES ya hace que va a hacer la mayoría de edad y yo creo que hoy pues es una federación empresarial consolidada y creo que tenemos un magnífic presidente una junta directiva que trabaja y que hoy pues anemos a ver el magnífic resultat de un año que bueno pues es un año más en el que FAES ha seguido y tanto por las infraestructuras de la comarca y por defensar los intereses de los empresarios y también por la cooperación de todas las asociaciones sectoriales que hay en la comarca yo creo que FAES pues está en un momento muy bueno y creo que como digo que tenemos un presidente pues que está a la altura y que y que está pues muy pendiente de todas las circunstancias empresariales de la comarca tras la reelección de Salvador Navarro como presidente de la CEU todo marcha a buen ritme ¿están mejor las cosas en el ámbito empresarial de la comunidad valenciana? Bueno yo creo que es evident tenía una estabilidad institucional como feían muchos años que no que no veíamos la figura de Salvador Navarro pues además ha sido una figura importantísima para los empresarios y lo que es la representación empresarial de la comunidad valenciana también a nivel nacional en el ámbito del COE yo creo que hoy la figura s'ha trasladat a l'ámbito autonómic y creo que bueno en ella la institución de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana pues ha sido reforzada y hoy pues está recolzada por la mayoría la mayor parte de las asociaciones empresariales y empresas de toda la Comunidad Valenciana Pues muchísimas gracias Rafael Juan por estar en este trato de tiempo con nosotros la verdad es que sí igualmente bueno pues que tengamos una retransmisión magnífica también de la gama y miembros de las diferentes asociaciones acaba de llevar Salvador Navarro que es el presidente de la CEF vamos a ver si podemos hablar con él Salvador Navarro que tal muy buenas tardes si le parece me acompaña aquí y hacemos estamos en directo ya en esta retransmisión de la gala son 19 años bienvenido presidente de la CEF que no sé si le había llegado a presentar muy buenas tardes un año más aquí apoyando a los empresarios de la comarca de la Sajor efectivamente un año más buenas tardes ante todo y sobre todo eso apoyando a los empresarios hace falta mucho empresario en la comarca en la comunidad y desde luego en el país también por supuesto si desde luego yo la primera pregunta que le voy a hacer después de haberle dado la bienvenida es felicitarle por su reelección que fue ya hace unos meses pero sobre todo por la iniciativa de reorganizar las asociaciones en el ámbito de la comunidad valenciana usted habló que había que superar esa fragmentación de estructuras obsoletas ¿está funcionando? ¿lo ha conseguido? Bueno yo creo que en este año y medio que lo califico de interesante e intenso además yo creo que sí yo creo que además tanto en las tres provincias de esta comunidad que hay una potencia empresarial una potencia emprendedora se están dando los pasos tenemos un proyecto autonómico porque aquí al final la referencia lo importante no es el mundo empresarial sino el mundo de la sociedad general de la comunidad valenciana y desde luego una apuesta que tiene la CEF autonómica es la defensa de los intereses generales sobre todo en Madrid yo creo que esa debilidad que tenemos de invisibilidad en Madrid y no solo en el ámbito político también es un defecto en el ámbito empresarial tener un proyecto que aúna tres provincias con toda la potencialidad económica que eso implica significa que tenemos un proyecto creíble solvente y desde luego algo mucho más importante independiente y esa independencia es lo que da la fuerza para seguir presionando porque esto también de alguna manera es un efecto presión y por tanto estamos con los partidos políticos con los sindicatos en esa defensa de la solución por el problema de infrafinanciación crónica que tiene esta comunidad estamos todos juntos y desde luego la confederación empresarial vía apoyo de todos los empresarios en las organizaciones en las distintas organizaciones que hay territoriales sectoriales incluso a nivel de empresa es importante y por eso es muy importante y hay que apoyar también los eventos y las organizaciones como Juan es tan importante en la comarca una comarca industrial evidentemente turística pero también tenemos que trabajar la parte de industria a la hoste de esa infrafinanciación las infraestructuras son otro de los temas candentes cuando hablamos de empresa bueno básicamente hay dos financiación autonómica y estamos trabajando hace 15 días estuvimos con la patronal de Murcia de los sindicatos vamos a estar con la patronal de Baleares vamos a estar con la patronal de Andalucía porque repito aquí hay que presionar y nosotros independientemente de los gobiernos que haya en Madrid el signo político que sea tenemos una obligación nosotros somos parte de la sociedad también civil valenciana y tenemos la obligación de que esa sociedad no sufra más de lo debido y la parte empresarial desde luego va a estar apoyando esas iniciativas y en cuanto a las infraestructuras exactamente lo mismo tenemos pendiente una reunión con el ministro de Fomento que va a ser próxima también lo aviso y desde luego con ese cifre de infraestructuras que tiene además entre otras cosas también esta comarca y ahí está FAES trasladarnos todos los problemas a nivel de infraestructuras para intentar solucionarlo Hace unos días conocíamos que ese salario mínimo alcanzará los 900 euros ¿qué opina la patronal de esta medida? Bueno nosotros lo que opinamos y no será la primera vez que lo digo es que desde luego los salarios hay que subirlos el salario mínimo es un salario de referencia pero aquí lo importante es sobre todo los salarios de convenio y lo que decimos es verdad y hay que reconocer y es justo reconocer que esta situación de crisis evidentemente quien la ha sufrido han sido los trabajadores y las empresas al final estamos en un conjunto la empresa es un conjunto de todo clientes, proveedores y evidentemente la mano humana la parte humana y desde luego nosotros estamos trasladando que esa reestructuración que fue importante en estos años de crisis ahora toca reponer ese nivel salarial que también repito que la redistribución salarial de la comunidad anciana la media está por debajo de la media española por tanto tenemos un compromiso también tengo que decir que en los últimos meses claramente poco a poco vamos equilibrando vamos igualando porque de la comunidad anciana es la comunidad que más porcentaje de retribución salarial está teniendo porque venimos de antes por tanto pero la apuesta de la confederación también es la subida salarial también hay que recordar que casi el 59% de las empresas en el impuesto de sociedades están en pérdidas por tanto la crisis no ha acabado parece que esto haya acabado mientras haya gente en el desempleo esto no ha acabado también esto es una responsabilidad de los empresarios una última pregunta me decía usted que estaban luchando en Madrid estaban presentes allí para conseguir las reivindicaciones que ustedes están pidiendo pero también han estado en Bruselas también allí piden también estaremos en Bruselas porque no olvidemos Madrid es un punto importante pero hoy en día hay mucho fondo que viene de Europa y nuestra idea nuestro proyecto es tener básica y físicamente una persona en Madrid que recorre a los pasillos que recorre a los ministros los ministerios y el mismo punto de visión en Bruselas Bruselas es un sector para la parte empresarial muy importante es un sector en el que hay muchos lobbies y nosotros tenemos que estar ahí Salvador Navarro muchísimas gracias por habernos entendido cuídese la voz a vosotros y gracias por atender gracias buenas tardes pues eran las palabras de Salvador Navarro en este acto 19 años ya de la gala de los premios FAES vamos a ver si podemos hablar con Rafael Climent que es el conseller de Economía Sostenible Sectores Productivos Comercio y Empleo de la Generalitat Valenciana porque acaba de llegar está hablando con la propia alcaldesa con el presidente de FAES y también acabamos de ver que ha llegado Julia Compagn que es directora de Libace que tal Julia muy buenas tardes hola muy buenas tardes que tal sea bienvenida a Gandía no sé si es la primera vez que viene usted a los premios FAES la primera vez que vengo a los premios FAES a Gandía indudablemente no pero los premios FAES sí que es la primera vez bueno aquí Libace creo que nadie lo conocía y hoy en día toda Gandía y toda la comarca de la Asafor conoce Libace gracias a esa inversión tan importante que ha realizado en todos los polígonos industriales no solo de Gandía sino de la comarca bueno Gandía no solo es turismo además la semana que viene organizaremos la actividad precisamente el focus el elemento central de toda la comunidad valenciana la vamos a celebrar también en Gandía pero yo creo que Gandía también posee un tejido industrial muy potente y que hay que cuidar y que hay que mimar ¿no? y por eso nosotros decidimos realizar esa inversión en esta comarca como un proyecto piloto porque además los empresarios eran muy conscientes los empresarios de estas comarcas eran muy conscientes de que el suelo industrial es tan importante casi como sus propias empresas es su imagen de cara ¿no? y por tanto es un elemento de marketing también para ellos fundamental y además usted ha hecho ya alusión a este pretemos el cartel justo aquí detrás Focus, PYME y Emprendedora Comunidad Valenciana que precisamente va a hablar del turismo inteligente y calidad de vida es otra de las apuestas del IBACE subvencionar o financiar esta serie de foros a lo largo de la Comunidad Valenciana Sí, nosotros cuando llegamos lo que nos hemos propuesto es que todas las actividades que realizamos lleguen a lo largo de todo el territorio valenciano y que las empresas estén situadas en la localidad en la que estén situadas gocen de los mismos servicios y del mismo acceso a infraestructuras tecnológicas de innovación que las puedan poseer en las capitales ¿no? Este es un elemento que este es un acto que se realizaba solo cuando llegamos en Valencia Capital y nosotros decidimos descentralizarlo iniciamos primero en Alicante después en Castellón y este año hemos apostado por una ciudad que nosotros consideramos fundamental para el desarrollo económico de la comunidad como es Gandía Gandía en el que uno de los elementos en los que vamos a poder analizar la semana que viene precisamente es el turismo inteligente ¿no? ¿cómo analizar qué podemos hacer en el tema del turismo? Porque tan importante es estar comunicados no solo online sino offline también Claro que sí fundamental No solo offline sino sobre todo online Exactamente fundamental y vamos a poner en conocimiento de todo el sector del turismo pues todos los elementos que hoy en día la tecnología les puede ofrecer Porque ¿qué mensaje daría usted o qué recomendación daría a las empresas turísticas? Porque muchos hablan de internacionalización muchos hablan de conexión sobre todo de trabajo online Pues efectivamente son dos de los grandes retos que tienen las empresas del sector de turismo pero que también tienen otras empresas de otros sectores son dos elementos fundamentales en los que basar la competitividad de todas las empresas y que el sector turístico no es ajeno a estos a la internacionalización a lo que llamamos industria 4.0 pero que es la digitalización de las empresas también del sector turístico y evidentemente el mundo online que ofrece excelentes oportunidades para este sector Yo le acompaño muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros buenas tardes A vosotros un placer Que disfrute de esta primera gala Seguro que sí seguro que sí gracias Hasta luego Pues ahora sí vamos a ver si podemos hablar con Rafael Climent que es el conseller de Economía Pues parece que el conseller va a recibir a nuevas autoridades Están recibiendo la alcaldesa y ahora sí ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola muy buena Vesprada Rafael Climent conseller de Economía Sostenible Sectores Productivos Comercio y Empleo de la Generalitat Valenciana Muy buena Vesprada Bienvenido a Gandía Bienvenido a Telesajor Bueno Moltes gràcies Un placer I com tots els anys estar en la gala a FAES per a mi és una autèntica satisfacció per lo que implica I més a més per a donar suport a tota la feina que fa la Federació FAES és en tots els sectors bàsicament en la indústria en la construcció i en el sector terciari que jo crec que estan fent una tasca molt important en la comarca de la Safor i que a més a més es veu dia a dia en els resultats generant riquesa generant ocupació i per tant és important que des de l'administració des del Consell i des de la Conselleria d'Economia Sostenible donem suport a aquests esdeveniments i que ens suplem una miqueta de confiança i ànim perquè seguim treballant en la mateixa línia de cooperació i col·laboració A parlar vostè d'ocupació jo vull recordar que almenys la Safor l'atur ha augmentat i vull recordar que vostè va augurar fa un any que la tasca de l'atur baixaria del 15% al final de la legislatura Continua pensant vostè el mateix? Continua pensant el mateix perquè estem treballant perquè això sigui una realitat i jo en un principi estic content perquè a principi de la legislatura l'objectiu era baixar del 20% Ara en aquests moments estem en el 15,6% jo crec que s'ha fet una tasca conjunta del sector privat i de l'administració i de la ciutadania en el seu conjunt per arribar a aquests números és que encara tenim que treballar molt el tema de la precarietat de la desigualtat i de donar possibilitats a que tot el món puga acabar el mes d'una manera holgada i això encara ho tenim pendent és una assignatura pendent i per això jo reivindico i demana sempre al món empresarial que ha de pujar salaris ha de pujar els ous perquè del contrari és molt complicat dinamitzar l'economia i dicotomisem d'alguna manera la nostra societat i jo crec que hem de jugar a cohesionar-la com més cohesionada aleshores serà un guany de totes i tots per tant treballem en aquesta línia i jo espere i vull inaugurar amb tota claretat que quan acabi la legislatura puguem estar parlant d'estar per baix del 15% d'atur en tot el territori encara que n'hi ha algunes comarques que mos se desmadra un poquet però sobretot jo crec que són comarques en què el sector industrial no el tenim tot l'assolit que l'hauríem de tenir i per tant estem treballant amb molta intensitat en aquest sector el sector segon que al final és el que genera més estabilitat en l'ocupació i anem a veure si en el que queda de legislatura i esperem en una consolidació de segona legislatura doncs podem anar aconseguint-ho i poder créixer més en el PIB en l'àmbit industrial del nostre territori Com pot afectar els retalls de l'afort a l'economia valenciana? Bueno, jo jo crec que hem de generar confiança l'altre dia jo vaig estar parlant amb el director de Ford és una persona valenciana concretament de Castelló i em va dir que s'estava generant molta alarma és a dir mediàticament s'estaven dient més coses que el que realment s'havia dit en Colònia sí que és de veres que Ford en el seu conjunt com a multinacional és exigent i exigit a Europa que hi hagi una productivitat X però jo crec que Ford està molt ben posicionada Ford al Mucsafe és Ford Espanya està molt ben posicionada per dos qüestions bàsicament o dos factors el primer factor és que n'hi ha pau sociolaboral i això es valora molt en la multinacional i el segon factor important és que n'hi ha una interrelació en l'administració potent i quan parlo de l'administració estic parlant de l'administració estatal i de l'administració autonòmica aleshores això són dos factors importants que valorem molt des de la multinacional i segons parlàvem i jo espera i desitge que es tingui en compte per a que si n'hi ha alguna retallada siga mínima en Ford al Mucsafe i així no ho hem parlat i sembla cert que esperem esdeveniments positius en eixa línia i a partir d'ahí a seguir treballant però sempre des de la valentia i generant moltíssima confiança moltes vegades la notícia de la por o les notícies negatives no ens porten a ningun lloc favorable aleshores valentia confiança i a seguir treballant perquè Ford voigam o no voigam és una empresa tractora per ella mateixa és important però per tot el que té al seu voltant en l'àmbit de producció i d'ocupació ho hem de valorar i com no pot ser d'una altra manera l'administració autonòmica dintre de les seues possibilitats seguirà sentat a una taula en companyia de Ford per veure si podem arribar a més ententes encara que jo dic que en esta legislatura hem arribat a molts acords que han pogut beneficiar a tot l'entorn de Ford per la seva ocupació per la seva formació i el Consell seguirà en la mateixa línia parlàveu abans de la importància dels salaris en aquest salari mínim que s'ha acordat de 900 euros quina és la seva opinió és suficient? Bé jo sempre he dit que la riquesa s'ha de repartir i si no som capaços de repartir la riquesa en això som molt que iniciar aleshores la nostra economia no funcionarà en el món capitalista en el món neoliberal o generem dinamisme en l'àmbit dels diners o tenim molt complicat que puguem anar eliminant les desigualtats jo en el 2008 em vaig presentar a les eleccions generals per la circunscripció d'Alacant perquè jo soc de la província d'Alacant i jo demanava un mínim ja de mil euros estem parlant de fa deu anys i crec que hem d'arribar el més aviat possible a eixes quantitats això és mínimament digne huit hores i que qualsevol persona cobre un mínim de mil euros és parlar ja d'una miqueta de dignitat però inclús miqueta aleshores hem de seguir provocant que eixe salari mínim interprofessional puga créixer estic content que puga haver un acord de 900 euros si s'aproven els pressupostos i vaig endavant però hem de ser més exigents i jo inclús dintre de la meva filosofia de vida d'equidistribució de la riquesa jo començaria a plantejar també un salari interprofessional per dalt també un màxim i d'això no es parla mai països com Suïssa o països molt més adelantats democràticament són més seriosos i es plantegen màxims interprofessionals que estaria molt bé perquè això ens donaria una equidistribució de la riquesa important i ens ajudaria allò més important que jo crec que qualsevol dirigent que expressi de fer les coses mitjanament bé podria aconseguir que és la cohesió social d'un territori aleshores a mi també m'agradaria que alguna vegada on es té que parlar que generalment és el govern central també podrem parlar de màxims interprofessionals i a partir d'ahí podríem inclús fer millor les coses en tot l'àmbit social que és el que realment ens deu d'interessar a totes i tots una darrera pregunta quin és el perill més gran per a l'economia valenciana en aquests moments si és que entenc que suposo que sí bueno el perill en el marc neoliberal en el que es movem és continu i n'hi ha molts perills perquè jo dic que el món és un mocador el Brexit és un perill és a dir la devaluació de qualsevol moneda en el món com per exemple en Turquia és un altre perill el superproteccionisme que està tenint Estats Units és un altre perill i aleshores són tots perills un damunt de l'altre que hem de combatre i hem de combatre des de la màxima confiança des de la valentia i des de l'autoestima que jo crec que com a valencians i valencianes no tenim perquè els valencians i valencianes si mirem números per exemple d'exportació estem vora en 30.000 milions d'euros són xifres històriques són indicadors que estem fent qualitat diferenciació del producte marca i que estem entrant en el mercat mundial per aixos motius aleshores cal tenir una miqueta d'autoestima que fem innovació sabem ixir fora estem transformant el model econòmic d'una manera jo crec que substancial i a més a més estem treballant per aixa transformació del model energètic aleshores si som capaços de seguir en eixes línies no ens ha de fer por absolutament res hem de seguir treballant i fer factible que tot allò que fem ho fem en eixa seguretat que seguirem desenvolupant-nos com a territori i generant eixa riquesa per la que tenim que treballar dia a dia això sí no hem de defallir perquè qualsevol ingredient és un risc és un risc i per tant n'hi ha molts riscos en el camí però els hem d'abordar i hem de saltar qualsevol entrebanc que tinguem per fer factible allò que dic és a dir que la gent pugui tindre i ser mínim benestar per el que estem lluitant dia a dia i que a més ens ha de fer forts com a societat Rafael Climent moltíssimes gràcies per haver-nos atès bona vesprada gràcies tot un plaer i fins l'altre gràcies doncs així continuem acaba acaba de llegar Enric Morera acaba de llegar Enric Morera y parece que ja van a entrar parece ser que és el últim invitado i que ja van a entrar estan dispostos para entrar en la sala estan ja dispostos està acompanyat Enric Morera por la alcaldesa por el delegado del Gobierno por Salvador Navarro el presidente de la CEF y por Rafael Climent el conseller también el presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales de la SAFOR Están todos dispuestos lo recordamos han sido Exquisit Fruits por Internacionalización Empresarial Santaula Formació y Gastronomía por Innovación Construcciones Go Muñoz a Empresario Emprendedor Aluar Ventanas a la Empresa Socialmente Comprometida Mientras que el premio a la trayectoria empresarial ha recaído en Disarp S.A. La empresa Biocenosis propietaria de la marca y Biodental ha conseguido el galardón del campus de Gandía Vemos ahora que antes de empezar la gala están todos los representantes políticos con la alcaldesa al frente Enric Morera también la vicealcaldesa y otros miembros de la corporación municipal están haciéndose fotos con los empresarios en el fotocall a la entrada donde ya están anunciando que la gala va a comenzar en apenas unos minutos cuando se hagan esta foto de familia en la que podemos ver como decimos a todos los representantes municipales de los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de Gandía también esas autoridades políticas representantes de la delegación del gobierno que han venido aquí esta noche Enric Morera el consellero Scalculment y como decimos miembros de la corporación municipal para asistir a esta gala de los premios FABES que ya cumplen 19 años hecha esa foto de familia se disponen ya a ocupar sus asientos porque la gala va a comenzar en apenas unos minutos en cuanto todos se acomoden continúan continúan hablando todavía pero ya se está haciendo ese anuncio para que vayan todos a sus a sus puestos recordamos que el presidente de FAES de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR Miguel Todolí realizaba días atrás un amplio repaso de todas las actividades que ha desarrollado en el último año la patronal empresarial al tiempo que reivindicaba el papel del asociacionismo como la fuerza que permite presentar las demandas de su colectivo ante la administración también la alcaldesa de Gandía centraba su intervención en la presentación de los premios FAES en la buena relación que debe existir entre la administración y los empresarios está todo dispuesto ya todos los invitados están tomando ya asiento solo quedan aquí al final un poco rezagados la alcaldesa con el delegado del gobierno Enrique Morera el presidente de FAES el conseller Oscar Climent el delegado del gobierno Juan Carlos Fulgencio que ya en este último aviso por parte de la presentadora ha reclamado a todos los asistentes a que tomen asiento cuando son las 8 y 10 de la tarde en directo en Telesafor de esta nueva edición este nuevo encuentro empresarial premios FAES 19 años en la que se van a entregar 5 premios 5 reconocimientos a empresas de la comarca de la SAFOR y también ese reconocimiento por parte del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia este año a pesar de esto este pequeño retraso es uno de los años que más puntuales está siendo este inicio de la gala porque ya han llegado todos los invitados han tomado ya asiento están haciendo las últimas fotografías de todos los responsables políticos y del mundo empresarial que han tomado ya asiento y en apenas unos minutos comenzará ya la retransmisión o la entrega mejor dicho de esos premios FAES excelentísima alcaldesa presidenta de la Gala de los Premios conseller d'Economia Sostenible Sectors Productivos Comerç i Treball senyor Rafael Climent ilustrísim diputat Acords Valencianes Grup Popular senyor Víctor Soler ilustrísim diputat Acords Valencianes Grup PSPB senyor Alfred Boix ilustrísima directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial IBAFE senyora Júlia Companya ilustrísima directora general d'Indústria i Energia senyora Màriam Par Martínez ilustrísim director general de Vivenda Rehabilitació i Regeneració Urbana senyor Rafael Briet Seguí ilustrísim delegat de la Diputació de València diputat delegat de Mancomunitats Comarcalització i Ejebasa de València senyor Salvador Femenia Peiró ilustrísim diputat grup popular senyor Guillermo Barber Fuster ilustrísim president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor senyor Tomàs Ferrandis i Moscardó ilustrísim director general de l'Institut Valencià de Finances senyor Manuel Iueca president de la Confederació Empresarial Valenciana senyor Salvador Navarro Pradas president de Fomento d'Agricultura Indústria i Comerç de Gandia senyor Joaquim Bernabeu alcaldes presidents de la comarca regidors dels ajuntaments de la comarca director Càmera València senyor Jorge Linares director de l'Escola Politécnica Superior de Gandia senyor Jesús Alba representants d'organitzacions empresarials territorials secretari general de comissions obreres comunitat valenciana senyor Arturo León secretari general de comissions obreres la Ribera la Safor senyor Josep Antoni Carras Cosa secretari general d'UGT País Valencià Unió Comarcal Ribera Baixa la Safor i la Vall d'Albaida presidents de les associacions membres de la Junta Directiva i Assemblea de Faes membres de la Junta Directiva de Foment d'Agricultura Indústria i Comerç de Gandia patrocinadors col·laboradors mitjans de comunicació senyores i senyors bona nit i benvinguts a esta dinou edició dels Premis Empresarials de Faes Aquest any Faes ha volgut formar part del projecte de l'Espai Baladre un espai que tanta solidaritat va acollir el passat mes d'agost durant l'incendi de Gandia d'aquesta manera tornem a la capital de la Safor que una vegada més ens acull per la qual cosa centre la seva alcaldessa la màxima representant li preguem que ens adreça unes paraules per donar inici oficial a aquesta gala molt excel·lent president de les Corts Valencianes senyor Enric Morera i català que una vegada més ens acompanya en esta gala excel·lentíssim delegat del govern a la comunitat valenciana senyor Juan Carlos d'Espulgencio honorable conseller d'Economia Sostenible Sectors Productius Comerç i Treball senyor Rafael Climent González per segona vegada ja en el dia d'avui així a Gandia president de FAES senyor Miguel Todolí autoritats presents amigues i amics molt bona nit un any més tinc l'honor de donar-vos la benvinguda a esta valuosa cita que reuneix a les diverses persones empreses organitzacions administracions i entitats que amb les vostres sinergies conformeu l'ànima i motor econòmic de la nostra comarca esta nit el sector empresarial emprenedor polític associatiu i universitari ens agafem de la mà per atorgar els premis de la Federació d'Associacions Empresarials de la Safor uns premis que reconeixen esforços i reten un senzill homenatge a aquelles empreses i persones que amb la seva tasca mereixen que els diguem ho heu fet bé sou un exemple per a nosaltres per a que este reconeixement siga creïble i sincer els guardonats es trien els propis empresaris i per a que tinga valor s'atorga públicament i conjuntament amb la representació de les administracions universitats i mitjans de comunicació que en una mostra a Faes i a les seues empreses per a la solidaritat d'alimentació i l'esperança que són justes i reduint i reduint en el benefici de totes i de tots humilment aquesta nit també vull demanar la vostra ajuda vull que m'axudeu a encertar que pensem de quina manera podem fer les coses millor perquè les persones tengan más oportunidades y esperanzas. Tant día ha sido motor, o tiene todo, y después de la crisis y la quebra de la Junta, después de los esfuerzos demandados a la ciudadanía, creo que ya ha llegado el momento de alzarse y de volver a ser el referente de esta comunidad. Y lo debemos hacer con valentía, pero aprendiendo los errores como estos, aunque sea para no repetirlos. Y claro que, malgrat las dificultades, hemos estado haciendo cosas, por ejemplo, finalizar este edificio que hoy nos acuye. L'Espai Baladre es un lugar destinado a ser un punto dinamizador de la playa, a disposición del sector turístico, associativo y empresarial, y un punto generador de impacto económico a la nuestra ciudad. Porque no pueden existir espais sin ideas, ni ideas sin espais. También hemos destinado ayudas a la mejor y modernización de polígons industriales, la instalación de la fibra óptica o la construcción de la rotonda para facilitar el acceso al poder que pronto finalizaremos. Es evident que estamos asistiendo a la gran transformación del parque empresarial de Gandía y de la comarca. Pero todos los nuestros esfuerzos no son suficientes. No es prou que paguemos puntualmente a la hora los nuestros proveedores. No es prou que tengamos mejor imagen reputacional como ciudad, que hacemos una apuesta conjunta por el turismo de calidad y inteligente, por la innovación. Somos ciudad de la ciencia y la innovación. No es prou que mejoramos colegios, institutos, entradas a la ciudad, el bello hospital, los nuevos sucesos en Santana. Todos son cosas buenas, necesarias, pero soy plenamente consciente que no es suficiente. Y creo que vosotros compartíais ese sentido. Por eso necesito la vuestra ayuda. La necesito para agafar nuevos retos, para contribuir a un cambio cultural del conjunto de la sociedad de Gandía y la Safor. Os demané la vuestra ayuda. Para mejorar la governabilidad y el clima de entesa de la ciudad y la comarca. Es preciso hacer ese cambio cultural de entender los distintos y competidores y priorizar a la sociedad para progresar juntos. Os demané la vuestra ayuda para impulsar la emprenedoria en la nostra sociedad y prestigiarla. Dir que no pasa nada si alguien cae y salta de nuevo. Que el perill está en no intentar-lo. Dir que de veces paga la pena patir de la realidad y parar para dedicar un tiempo para pensar, desde la imaginación, la ilusión, la creatividad y la innovación. Que es necesario tener ambición para generar riqueza y oportunidades. Ambición también para cambiar la administración y que esta estiga al servicio de la gente inquieta, colaborando y poniendo las cosas fáciles y no entre bancos y entre bancos para aquellos que innoven, comencen de nuevo o busquen nuevos caminos. Y os demané la vuestra ayuda para cambiar la política, que no es cosa de políticos, sino un reflex de la nostra sociedad y del seu model de convivencia. La vull, la voleu y la necesitamos más educada, profunda, inclusiva, útil, respectuosa y justa. Porque será conveniente que sea así si queremos crear las condiciones para generar esa confianza y esperanza en un futuro mejor que todos juntos busquemos. Deben enxergar también ese cambio cultural. Amigos y amigas, nos dan las premisas para encetar esos nuevos retos, mucho más complejos y más relevante. Estoy dispuesto a emprendre ese nuevo y imprescindible camino, a caer y alzarme para continuar, pero voy a recorrerlo agafado de la vuestra mano. Porque vosotros sou un ejemplo de dinamismo, de superar dificultades, y alzarme de caure y alzarme para continuar con éxito en medio de la tempesta. Y porque soy consciente, como sou vosotros, de que hoy, sin sumar, sin trabajar juntos, sin asociarse, farem cosas, pero no podremos aconseguirlo. Y a eso vos convoque a que juntos creemos y creguemos en el nuestro propio futuro. Bona nit, enhorabona i moltes gràcies. FAES és una organització empresarial en constant evolució i creixement que representa la major part del teixit empresarial de la comarca i que el representa en una important quantitat de foros, tant locals com comarcals, provincials i a la comunitat, i que pretén lluitar per aconseguir les millors condicions per al desenvolupament de la tasca empresarial en les seues diverses vessants. FAES mostra un caràcter reivindicatiu, representatiu i formatiu que es fa patent a la diversitat d'activitats que desenvolupa al llarg de l'any. Activitats que, any rere any, es van ampliant i adaptant a les necessitats dels diversos sectors als que aglutina i de la societat i les circumstàncies que van produint-se. Una de les vessants més destacades per a FAES és la de la formació i l'emprendedurisme, esperits que es fan visibles amb la col·laboració de l'Escola Politécnica Superior de Gandia que un any més es suma a aquesta gala empresarial i atorga un guardó a aquesta empresa col·laboradora. Preguem al director de l'Escola Politécnica Superior de Gandia, en Jesús Alba, a pujar a l'escenari per a donar a conèixer a qui correspon aquest premi. Bona nit. El premiat del Campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València és una empresa que està dedicant recursos a formació, millora i investigació des de FAES en el Campus de Gandia, que és la Cátedra IBIO, la Institut Valenciano de Investigaciones Podontológicas que tenen ja coses de FAES en això. Moltes gràcies. BIOCENOSIS, ESL, és una empresa dedicada a la administració i gestió de clíniques dentals amb seu a Gandia i propietària de la marca IBIO Institut Valencià d'Investigacions Odontològiques. L'institut es crea l'any 2009 amb l'objectiu de proporcionar una formació de postgrau d'alta qualitat en el camp de les ciències odontològiques als professionals de la salut bucodental. Després de la consolidació d'IBIO com un centre de referència en el camp de la docència i la recerca en odontologia l'any 2016 vinculen el seu futur a la Universitat Politécnica de València mitjançant la creació de la càtedra IBIO-UPV. La finalitat és el foment de la divulgació, la recerca i la docència en l'àrea de l'odontologia i l'aplicació d'aquesta de la bionginyeria i els biomaterials. Tot això en el marc de l'objecte i finalitats específiques de la Universitat Politécnica de València. El desenvolupament d'aquestes activitats es porta a terme a través de l'Escola Politécnica Superior de Gandia i l'Institut per a la Investigació per a la Gestió Integrada. En l'actualitat es troba al carrer Loreto VI i la representa el seu conseller delegat Joan Faust López. Lliure el premi el director de l'Escola Politécnica Superior de Gandia, Jesús Alba Fernández. El premi correspon a l'empresa Biocenosis SL, representada per director de l'Institut Valencià d'Investigacions Odontològiques, Joan Faust. Moltíssimes gràcies. Abans que res, agrair a la Universitat, agrair a Jesús haver pensat en nosaltres per aquest premi. Fa ara deu anys vam iniciar un projecte i bio Institut Valencià d'Investigacions Odontològiques amb una doble vessant. Per una part una clínica dental d'avantguarda i per una altra part un centre de formació pensat per a la formació de postgrau a dentistes. En aquest sentit han passat deu anys, han passat centenars de dentistes per a les nostres instal·lacions i aquesta vessant docent, aquesta vessant acadèmica, fa tres anys vam voler fer la palessa amb un conveni amb la Universitat Politécnica de València mitjançant el qual creàvem la càtedra i bio Universitat Politécnica de València. Bàsicament, l'objectiu de la càtedra és un objectiu investigador. Quasi el 100% del pressupost de la càtedra es destina a la recerca, com bé s'ha dit, en l'àrea dels biomaterials, en l'àrea de la bioenginyeria, en l'àrea de l'aplicació de les noves tecnologies al camp de l'odontologia, allò que coneixem com a biomedicina. Jo penso que és important que els empresaris, i crec que és un fòrum adequat per a fer-ho palès, estiguem en contacte directe amb la universitat, en setemps simbiosis i sinergies. Això, en definitiva, el que crearà serà valor i tenim un campus ben a prop, és un campus on tenim recursos humans, recursos investigadors, recursos didàctics al nostre abast i hem d'utilitzar-los. Bé, és un premi compartit, per supost, és un premi del grup humà que formem i bio, és un premi també compartit amb la meva germana, la doctora Magdafaus, que forma part important del projecte. És un premi també per a la meva família, per als meus pares, per als meus fills i per a la meva dona, per a Lorena també. Vull compartir-lo amb ella perquè, en definitiva, és part de les meues dèries i de les meves passions. I moltes gràcies, simplement. Des de la seva Constitució, la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor ha destacat per la seva trajectòria integradora del moviment associatiu empresarial de la comarca de la Safor i per una sèrie de valors que vos mostren les diverses entitats i empreses que la conformen. Per a la Safor, Faes és representació. Per a la Asociació d'Empresaris de la Imud, Faes és cohesió. Per a la Serca d'Economia de la Safor, Faes representa forso. Per a Centro Històric o Comercial Gandía, pertenecer a Faes és compromisó. Per a la Caleja d'Empresaris de València, la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor és progrés. Per a l'OGA, Faes és inconformisme. Per a la Networking Safor, Faes significa visibilitat. Per a l'Associació d'Empresaris de la Safor, Faes significa sinergies. Recolzament. Per a l'Associació d'Empresaris d'Oliva, la Federació Empresarial de la Safor és comunicació. Des d'ACO, Asociació de Comercials d'Oliva, per a vosaltres, per a l'Associació d'Empresaris d'Oliva, Telecomunicacions i Energías Renovables de la Provincia de València, la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor és vertebració. Per a Castroliva, l'Associació d'Empresaris de la Safor, Faes, l'únic que ens porta és oportunitats. Per a l'Associació d'Empresaris de la Ciutat del Transport, pertanyen a Faes, significa proyecció. Soc José Manuel Navarro, president d'Este Safor, i per a mi, Faes significa professionalització. Unidad. Per a l'Associació d'Empresaris de la Safor, Faes és cooperació. Per a Safor Emprende, l'Associació d'Empresaris és impulso. Per a les empresaris de l'Associació d'Empresaris del Polígono del Real de Gandía, la Federació d'Associació d'Empresaris de la Safor, significa progrés. Per a Productos Dulce Sol, Faes significa progrés. Per a Fomento, Faes significa economia i progrés. Valores que definen a la Federació d'Associació d'Empresaris de la Safor. Desde Faes seguiremos trabajando para defender los intereses de nuestros empresarios. A todas las asociaciones que pertenecen a Faes, agradecerles todo el trabajo que hacen. A las nuevas incorporaciones de este año, agradecerles que se hayan incorporado. Y a las que no, pues invitarles a que se asocien a Faes. Y a ti, empresario que estás ahí sentado, gracias por venir. ¡Aplausos! Per tal de poder mostrar el que ha donat de sí aquest any, però també el camí pel qual es vol seguir caminant com a Federació, convidem el seu president, Miguel Todolí, a que ens adreixi unes paraules en aquesta, que és la seva primera gala al front de la Federació. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Esto no es por casualidad! Hay un largo recorrido que hemos construido entre todos los empresarios y empresarias. En nuestras sesiones de trabajo hemos debatido sobre turismo, vivienda, comercio, áreas industriales, fiscalidad, industria, responsabilidad social, financiación, infraestructuras, entre otras. Nuestro talante representativo nos permite estar presente en foros empresariales e institucionales, que nos dan la oportunidad de reivindicar y defender los derechos de nuestros empresarios. La comarca de la SAFOR es considerada como estrategia territorial de la comunidad, un área funcional con características y potenciales propios que constituyen una escala idónea para el planteamiento de modelos de mercado, de trabajo más próximos a la realidad social y económica del territorio. En este sentido, FAES forma parte del Comité de Dirección a Corte Territorial per la Ocupación y Desenvolupamiento de la Comarca de la SAFOR, junto con otros agentes institucionales y sociales. La inversión en infraestructuras estratégicas es una palanca magnífica de competitividad y de generación de empleo, pero las reivindicaciones históricas ya las hemos recordado en las entrevistas previas a la gala. Hoy, los empresarios y empresarias queremos manifestar nuestra total disposición a colaborar con la Administración local, provincial y autonómica. Queremos apostar por una intensa colaboración público-privada. Los empresarios y empresarias queremos tener voz en las iniciativas políticas, en materia de infraestructuras, políticas de formación, empleo, turismo, comercio, industria, financiación, emprendimiento, innovación y educación, entre otras. Y, sobre todo, queremos una Administración eficaz y eficiente para todos. Un claro ejemplo de colaboración público-privada ha sido la participación en el anteproyecto de ley de la Generalitat de Gestión, Modernización y Promoción de Áreas Industriales de la Comunidad Valenciana, una clara apuesta de trabajo conjunto. Este acercamiento de la Administración a los empresarios ha dado un resultado muy positivo. Animo a los representantes de la Administración a seguir esta línea de cooperación porque es una oportunidad de marcar conjuntamente los recursos para poder crecer en competitividad y fomentar la responsabilidad en la realización de proyectos, optando por soluciones basadas en compromiso, igualdad, confianza y la lealtad. Nuestras relaciones institucionales van a seguir la línea de participación. Nuestra apuesta por el diálogo fluido y el consenso seguirán las pautas de conciliación que nos caracterizan. En esta nueva etapa, liderar el cambio significa apostar por una sociedad innovadora que se apoya en cuatro pilares, las empresas, las universidades, las administraciones públicas y las asociaciones. En nuestra comarca, tenemos los ingredientes y adecuados para conseguirlo. Desde FAES continuaremos trabajando para que nuestra comarca sea una comarca innovadora, con un tejido empresarial potente que aproveche el talento de las personas, creando un clima de colaboración entre la empresa, la universidad y la Administración. FAES apuesta por la implicación e integración en otras organizaciones empresariales, provinciales y autonómicas, para poder plantear las inquietudes de nuestra comarca. Es importante recalcar el pertenecer a la CED. La CED nos ha permitido participar activamente en la aportación de las demandas de las asociaciones empresariales. La representación en la Junta Directiva y Comisiones de Trabajo de la CED nos ha permitido tener contacto directo con el presidente de la Generalitat, el modo honorable señor Chimo Puig. Y lo que es más importante, hemos podido reivindicar infraestructuras para nuestra comarca y hemos insistido en la gran importancia para la comunidad valenciana que tiene el corredor mediterráneo. Quiero manifestar nuestra apuesta por seguir aunando esfuerzos con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y agradezco su presencia hoy en este encuentro a su presidente, Salvador Navarro. En esta primera intervención y en el emblemático encuentro empresarial, quiero agradecer y reconocer la labor del anterior presidente Rafael Juan, un excelente presidente y reconocido empresario que ha fomentado el asociacionismo empresarial y un claro defensor de los intereses de los empresarios impulsando el desarrollo económico y social de la comarca. Muchas gracias, Rafa. Deseo destacar y agradecer el intenso trabajo de los miembros de la Junta Directiva y la colaboración de los presidentes y presidentas de las asociaciones en las diferentes áreas de trabajo. Agradezco al presidente de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandía, don Joaquín Bernabéu, y a los miembros de su Junta Directiva y su estrecha colaboración con FAEF. Por supuesto, agradecer también a todos los patrocinadores Banco Santander, Ayuntamiento de Gandía, la prestigiosa Escuela ESIC, Grupo Dulce Sol y las provincias. Y los colaboradores que con su apoyo han hecho posible este 19º Encuentro Empresarial. Por último, reiterar mi más sincero agradecimiento a todos los que apuestan por la unión y el fortalecimiento de esta federación y mi invitación a que todas las empresas se asocien. Y, cómo no, esto no sería posible, tampoco sin la implicación de las asociaciones que hacen posible este gran proyecto federativo. A todos vosotros, gracias. Y termino la intervención con una imagen y la frase que recoge nuestro lema durante este ejercicio, ahora la pondrá, de James Cash Pini. El crecimiento no es casualidad, sino que es el resultado de las fuerzas que trabajan juntas. Muchas gracias. Aplausos Aquesta gala va naixer com un encontro empresarial que permetrà als empresaris de la SAFOR en un ambient distendit i diferent poder mantenir contacte, relacionar-se i fer networking. Però, a més, des de fa un temps es fa també amb una clara intenció didàctica, per la qual cosa els convidem a atendre a les paraules del nostre convidat aquesta nit, que no és altre que el motivador empresarial Nacho Collera. Aplausos Bueno, yo primero tengo que pedir disculpas porque soy un procrastinador nato, yo soy psicólogo y como buen psicólogo soy un tanto procrastinador y como buen español. Entonces, la presentación la he pasado a última hora y vamos a tener que, en lugar de utilizar el pasador, utilizar una señal que es hacer así y va cambiando la diapo. Bueno, yo me alegro mucho de tener a tanto empresario junto y tanta autoridad, pero yo tengo que empezar con una cosa, que trabajar es una putada directamente, porque si pudiéramos todos estar en la playa tomando el sol o vivir sin trabajar, yo creo que sería una buena apuesta para todos. Fijaos cuando estábamos en el Edén, voy a hacer un inicio de un recorrido de lo que es el trabajo, luego vamos a hablar del mundo de la empresa, de la gente que trabaja en la empresa, de la gente que vale la pena y luego daremos algunas pautas para que en el trabajo estemos lo mejor posible todos. Los empresarios desde el punto de vista de responsabilidad y los trabajadores desde la corresponsabilidad. Podéis empezar con la presentación, si queréis. ¿Hago la señal? Vale, perfecto. Pasamos a la siguiente. Mirad, el trabajo todo empezó con una manzana que, sabéis, la mujer ya empezó de mala manera en toda la historia, que fue la responsable de que aparezcan las enfermedades. Se le ocurrió comer una manzana y a partir de ahí ya fue dilapidada. Ya por ella aparece la enfermedad y aparece el trabajo. Tal como dice el Génesis, pasamos. Tal como dice el Génesis en el 3.19, lo viene bien claro. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Sabéis que la cultura católica, pasamos si queréis, tiene un punto de... trabaja para vivir, pero luego aparecen estos señores que es protestantes, Lutero y sus amigos y plantearon la siguiente opción, que es vive para trabajar, que es donde aparecen las primeras horas extras. Estos señores decían que el trabajo es una actividad salvadora. Todas las personas nacemos con una vocación que hay que desarrollar plenamente. Trabaja mucho y bien y alcanzarás la salvación eterna. Las primeras horas extras. ¿Vale? Pasamos. Yo voy a hablar de tres componentes que tiene la empresa. Bueno, hay muchos más, pero vamos a centrarnos en los tres. Uno sería el jefe neandertal o el jefe sauro. Otro sería el compañero tiñoso. Si os acordáis de Eras y una vez el hombre y todas las historias que se dan después, tiñoso era un personaje fantástico, que era el que malmetía siempre por detrás, el que se llevaba las leyes era el grandote. Y luego vamos a hablar del mejor cliente que es el trabajador, ¿no? Aparte del empresario, el cliente interno. Vamos a centrarnos primero en el jefe neandertal. Tenemos dos cerebros. Bueno, ahora hay tres. Hemos sacado un estudio nuevo que tenemos un nuevo cerebro que está en el estómago, en el intestino, pero esto lo dejamos de lado. Y vamos a centrarnos en dos. Uno sería el sistema límbico. Que es una zona que tenemos en el cerebro que es la que se encarga de los impulsos. Es la parte más emocional, ¿vale? Y luego tenemos una parte que es la corteza prefrontal, que es la que se encarga de esto aquí y ahora, razonar, analizar las consecuencias y actuar de una manera dentro de la moral. Pasamos. El neandertal o jefe sauro se caracteriza por lo siguiente. Tiene un sistema límbico muy desarrollado. Funciona mucho desde los impulsos, carece poco de empatía, generalmente no escucha. Es el pasante controlador, es el típico brasas, negativo, que favorece poco el trabajo en equipo. Tiene una amígdala. La amígdala, que está en el sistema límbico, es la que se encarga de captar los peligros. Este tipo ve peligros por todos los lados. En lugar de ver oportunidades, lo único que ve son situaciones peligrosas. ¿Sabéis lo que pasa cuando nos entra un ataque de ira o un ataque de ansiedad o nos ponemos muy nerviosos? La amígdala, que se llena de sangre y oxígeno, la corteza prefrontal deja de funcionar y sería el equivalente a perder entre 10 y 15 puntos de CI, de cociente intelectual. Es decir, esta situación es que cuando uno se enfada, imaginaos que tenéis una media de 100, medianamente, si os quitan 15, ¿en qué situación os podéis quedar? Gope, esponja, patricio... Y es difícil que podamos tener una reacción adecuada ante los hechos. Tiene un locus de control externo, en psicología se dice así, que generalmente tiene una tendencia a ocupar a los demás, mal humor, se chupa un vasito de vinagre de buena mañana, narcisillo, tiene ese punto de vista de ego subido, le cuesta adaptarse a las diferentes personas y luego presiona hasta el infinito y más allá. Pasamos si queréis. Dos tercios de los trabajadores, y esto es cierto, dicen que lo que más estresante es su jefe, pero por fortuna, para los empresarios, hay tres de cada cuatro trabajadores que dicen que lo que más estresan son las parejas, más que el propio trabajo. Vamos al compañero tiñoso. El compañero tiñoso sería... Pasamos si queréis. El compañero tiñoso sería aquel que generalmente, además le vais a poner cara enseguida porque no es fácil o no es decidir que los ubiquéis. Fan de los rumores, generalmente cuanto más mal rollo cree en la empresa o en el trabajo en equipo, mejor, criticón, habla de manera corrosiva y de manera negativa hacia el entorno, es un ególatra, le encanta airear sus batallitas. Ante el error siempre tiene una tendencia a culpar a los demás. Char Chaplin decía que cometer errores es muy humano, pero echar la culpa a los demás es más humano todavía. Y es cierto como hay una tendencia siempre a tirar balones fuera. Les encanta hacerse la víctima, manipulador, narcisista de segundo nombre, todo lo sé, sería otro de los rasgos, del compañero tiñosillo, experto en crear conflictos, parece que trabaja mucho, pero no da un palo al agua. Parece que está siempre trabajando, que va de arriba abajo, pero no es de los que más curran. No suma, no arriesga, no crea, generalmente critica a aquel que se lanza y que favorece, que se creen nuevas cosas en el entorno y va con la escopeta cargada. Acabamos con el compañero tiñoso, a primera vista parece encantador, tiene una buena cara A, o una mediana cara A, pero una cara B, que deja mucho que desear. Juzga, juzga, y juzga, todos son culpables. Entre el neandertal y el tiñoso hay una relación, entre como Epi Blas, hay una relación de amor, ya no es de hermano fraternal, sino es de amor. Generalmente su vida, la vida del tiñoso, es una vida vacía, no tiene amigos de verdad, como se conoce realmente la amistad, de manera mayúscula, y es de estas personas que cuando estás a su lado, estás trabajando, generalmente agota mentalmente, agota al que tiene al lado. Vamos a la parte importante, que es el cliente interno, que es la persona que trabaja bien, que es la gente a la cual hay que cuidar, y que generalmente son las que se llevan, son las que luego vemos en consulta a los psicólogos, aparte de empresarios por estrés y por ansiedad y estas cosas, generalmente son gente que trabaja muy bien y que vienen con el burnout o el síndrome del trabajador quemado. Son gente que se ofrece mucho, que trabaja muy bien y que generalmente se sobrecarga, se sobresatura. Vamos a ver características que tienen. Responsable, no deja un trabajo a medias, se preocupa por sus compañeros, se ofrece, sabe crear un buen clima laboral, ayuda sin que se lo pidan, suele caer bien, tiene una buena dosis de inteligencia emocional, es responsable, alto nivel de autoexigencia, es leal a su empresa y a su gente, fijaos qué características tan sanas y tan chulas para poder trabajar con esta gente y cuidarla. Asume las competencias de los demás, es perfeccionista o meticuloso, hace las cosas bien y en resumen es un buen trabajador. Vamos a hablar de satisfacción y tal. Mirad, a veces nos planteamos, yo sé que en muchas ocasiones se ha vendido mucho últimamente el tema de la felicidad, de que todo el mundo podemos alcanzar hasta donde tus sueños te lleven, el poder está dentro de ti, con la mente puedes conseguir cualquier cosa. Bueno, vamos a dejar esto de lado porque gran parte de esto es falso. El ser humano está local de hacer tu sufrimiento, de hecho la vida tiene una dosis de sufrimiento. empezamos de una buena manera y acabamos de mala manera y no podemos con todo. Pero sí que es cierto, sí que es cierto, según indican los estudios que hay una parte que depende de nosotros para que podamos tener cierta satisfacción vital, aparte del entorno. Mirad, este estudio dice que el 50% de nuestra sensación de felicidad hay una parte genética, ¿vale? Está bien. Luego tenemos un 10% que se deben a circunstancias generales que no dependen solo de nosotros. El ganar más o tener pareja no solo depende de uno, depende de dos. O tener trabajo. Pero hay un 40% que es una muy buena tajada que depende de nosotros, de nuestros hábitos, de nuestros comportamientos, de nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, de cómo vemos la vida y cómo pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Es decir, si ponemos en marcha mecanismos de cierta amabilidad hacia nosotros, hacia nuestro entorno, si mostramos generosidad, si mostramos gratitud y si hacemos la vida tanto fácil a nosotros como a la gente que tenemos alrededor. El cerebro humano, yo como os comentaba, el cerebro humano tiene una tendencia más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Por tanto, aquello de que la felicidad absoluta está en el poder y que lo vas a conseguir, vamos a dejarlo de lado. Esto de que voy a pensar en que voy a conseguir tal éxito y que el universo me lo va a devolver, tal como dice algún libro, no es cierto. La psicología y la ciencia indica lo contrario. El cerebro humano valora más lo negativo que lo positivo. El cerebro va, es una manera automática, va futuro, además aquí no tenemos control, va al futuro a prever los peligros, ¿vale? Y va al pasado para ver aquellas cosas que no hicimos bien para que no nos vuelva a ocurrir. Esto es innato al ser humano y no hay control sobre ello. Es una máquina, el yo pensante, Santa Teresa, Santa Teresa que era fantástica, además fue a la Inquisición porque ella decía que hablaba con Dios y se lo negaron, al final ganó el juicio. Teresa decía que al yo pensante le llamaba la loca de la casa, si lo conocéis, porque ella cuando oraba con Dios, estaba en contacto, su mente se le iba, a lo que es la imaginación, se le iba hacia otros menesteres, hacia si la hermana María le habrá puesto leche a las galletas o a la magdalena e intentaba volver, Teresa, madre, céntrate que estás con Dios y su mente se le iba, era incapaz de controlarla. Si Teresa, Teresa que estaba en contacto con Dios, era incapaz de controlarla, como el común de los mortales y somos imperfectos, vamos a ser capaces de controlar nuestra mente. Tardamos, tardamos 20 veces más en archivar lo bueno que lo malo, es decir, es más fácil que se nos quede lo negativo que lo positivo y hay un sesgo negativo de 5 contra 1, es decir, para contrarrestar la valoración de una cosa negativa necesitamos 5 cosas positivas. Esto pasa en la pareja, pasa en la empresa y pasa en cualquier entorno. Vale, tira para atrás un momentito, por favor, vale, vamos a hacer un juego. Vamos a poner una serie de caras y las caras van a parecer muchas caras contentas, alegres, y una cara triste o enfadada, cara hacia abajo, ¿vale? Boca hacia arriba contenta, si recordáis, Barrio Sésamo, es fácil, cara hacia arriba y boca hacia abajo triste. Cuando veáis la cara triste, levantad la mano. Yo no sé si al final lo podréis ver bien, creo que por aquí delante lo vais a tener más fácil, pero es ver lo que tardáis en detectar la cara negativa, la cara enfadada. ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? ¿Sí? No os escucho. Sí. Vale. Vamos a hacer este juego. A la de una, dos, tres. Ya, vale. Tira para atrás. Tira para atrás. Vale, la cara estaba aquí, ¿vale? La cara triste o enfadada. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo os voy a poner una serie de caras tristes y os voy a poner una cara contenta. A ver lo que tardáis en detectar la cara contenta, ¿vale? Cuando te diga tres, pasas dos seguidas, la siguiente y la otra, ¿vale? Muchas caras tristes y una cara contenta. A ver lo que tardáis. Una, dos, tres. La otra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La veis? ¿Dónde está? Vale. Está aquí. Vale, generalmente, generalmente, tardamos más, si os habéis dado cuenta, siempre hay algún lince que fastidia este tipo de juegos y que la cara contenta la detecta más rápido. Generalmente, nos cuesta más, nos cuesta más detectar las cosas positivas, la cara positiva, que la cara negativa. Pensad que nuestro cerebro sigue heredado de nuestra parte neandertal. Todos, bueno, es cierto que hay mucho cromañón todavía en el siglo XXI, ¿verdad? Que no ha avanzado y que se ha quedado ahí, entre cromañón y neandertal. Pero este cerebro más primitivo lo seguimos teniendo interno, que es aquel que va a detectar continuamente los peligros. Es cierto, es cierto que hay gente que lo tiene ciclado, que lo tiene más hiperdesarrollado, que podemos hacer cosas. Nos cuesta más detectar las cosas positivas que las negativas. Pensad en vuestras parejas, las parejas, por ejemplo, lo fácil que es detectar el fallo más que el acierto. Esto es muy fácil, ¿no? Los que tengamos pareja es así o igual soy yo solo. Suele ser así, ¿no? O pasa lo mismo en la empresa. Un trabajador que hace algo mal, algo que se equivoca, el error es humano, generalmente hay una tendencia a magnificar o a detectar el error. Vamos a pasar. Vale, imaginemos que el cerebro humano es el equivalente a un vaso que está lleno de agua, ¿vale? Agua sucia. Y yo quiero, tenemos una, el objetivo es cambiar el agua sucia convertirlo en agua limpia y tenemos una norma que el vaso tiene que tener siempre agua. ¿Cómo lo podemos modificar? ¿Cómo podemos convertir el agua sucia en agua limpia? Un voluntario. ¿Quién ha sido? Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo, muy bien, gracias Juan Pablo. ha salvado la sala, que sepas. Ha salvado, estaban todos sufriendo, ¿qué se hace? Vale, fijaos, cuanto más agua limpia echemos en este vaso de agua sucia, va a salir, ¿vale? Y al final se va a convertir en agua limpia. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro? ¿Qué es lo que sucede en la mente? La mente está llena de suciedad, ¿vale? Es verdad que hay mentes más sucias que otras, pero en fin, es cierto que tenemos mucha suciedad debido al continuo funcionamiento mental y al continuo roce que tenemos con nuestro entorno. El equivalente no sería echarnos agua limpia, sino sería echarnos agua limpia en la cabeza, no tiene sentido, pero sí que meter o introducir elementos positivos que nos hagan sentirnos un poco mejor. Pasa la diapo. Siguiente. Ha habido un estudio que ha sacado la cerveza Amstel, en fin, yo soy muy amante de la cerveza y por tanto este estudio me viene muy bien. ¿Qué es lo que ha hecho? Buscar el reconocimiento. Han hecho un estudio sobre reconocimiento y fijaos qué datos más interesantes han dado. Un 83% de los jefes no valoran el trabajo derecho. Un 8 de cada 10 españoles no se sienten reconocidos en el trabajo. Las mujeres entre 25 y 54 años se sienten menos reconocidas. Un 80% de los errores, para el 80% los errores destacan más que los aciertos. Un 66% de los ejecutivos mantienen una conducta de no reconocimiento total. Pasamos. Un 96% de los españoles que esto es un clásico o hace sentido común se siente animado a hacer las cosas mejor cuando alguien reconoce su esfuerzo. Cuando alguien nos da una palmadita en la espalda o nos dice lo has hecho bien pensad en vuestros críos o en los nanos cuando les felicitamos o lo ratificamos cómo se animan a hacer mejor las cosas. Un 90% le alegraría que su jefe le felicitarse por una tarea bien hecha y por último un 50% cree en merecer un reconocimiento por el trabajo. Fijaos lo importante que es la gratitud tanto en nuestro entorno familiar como en nuestro entorno de amistad como en nuestro entorno laboral. Facilitar o recordar a la gente cuando hace bien las cosas es gratuito no cuesta mucho y vamos a generar seguramente vamos a expandir buen rollo y vamos a expandir bienestar. Dos cosas más. Hablábamos antes de la psicología del poder mental pero yo le voy a proponer otra cosa la importancia que tiene el contexto. El ser humano tenemos una tendencia a pensar que somos mucho más fuertes o que podemos tener un control sobre todas las cosas o casi todas las cosas. Hay un estudio dos estudios que están muy bien en el cual se hace lo siguiente se coge dos mesas en las cuales a una mesa se ponen a cuatro personas y en la otra mesa a otras cuatro personas. Se les ponen a jugar al monopoli juego clásico que creo que hemos jugado todos. En una mesa se les pone a una de las mesas un investigador coloca una mochila y en la otra mesa se le coloca un maletín no se les dice nada y se les deja que jueguen. ¿Sabéis lo que pasa cuando terminó la partida de monopoli? Sin decirles nada curiosamente los que tenían este estímulo este de aquí habían jugado con más vehemencia con más fuerza habían disfrutado más de arruinar de arruinar de eso se trata el monopoli al contrario los que tenían la mochila ¿qué es lo que habían hecho? Evidentemente jugar a ganar pero habían disfrutado más de la partida. Fijaos lo importante que es el entorno nadie les había dicho nada pero vamos a otro estudio se coge a un grupo de personas y se les mete en una sala como esta donde se les da una conferencia divertidísima sobre la tercera edad en fin fantástica ¿verdad? y durante una hora y en otra sala contigua se les da una conferencia también interesantísima sobre el turismo en Toronto fantástico también alucinante se les pide o sea cuando salen fuera se les mide la velocidad ¿cómo caminan? ¿sabéis lo que pasó? la gente que había ido a la conferencia de la tercera edad caminaba más lentamente que aquellos que habían ido a la conferencia de Toronto del turismo en Toronto y nadie les había dicho que tenían que caminar más lento pensad pensad lo importante que es el entorno para que facilitemos una buena relación y que facilitemos una buena motivación dos cosas ya por último para acabar esto y un decálogo para que os vayáis a casa contentos y que veáis si estáis sanos psicológicamente si hay algún insano yo luego os doy una tarjeta y en fin podemos hablar dos cosas ¿cómo mejorar la creatividad de la empresa? vamos a estudios ¿qué dice la psicología? uno en lugar del logo de IBM colocar el logo de Apple bueno yo me llevo parte de pasta de Apple el adhesivo de Apple mejora la creatividad parece ser del entorno para mejorar la creatividad plantas flores y posibilitar ver hierba hierba césped no de la otra porque con esa hierba seguramente la creatividad se va a mejorar pero dirigida hacia otros menesteres y árboles desde las ventanas colocar en la medida lo posible colores verdes sillas paredes cuadros porque se va a mejorar lo que es la creatividad de la empresa cuando nos quedamos atascados que en muchas ocasiones un empresario lo que necesita es ser creativo y salir para adelante y con toda la presión una de las cosas que yo o que plantea la psicología es intentar cambiar la perspectiva parar intentar imaginarte ponerte en la cara en la mente de un idiota ¿cómo actuaría un idiota ante este problema? porque a veces soluciones fáciles o soluciones de un idiota nos dan soluciones muy inteligentes o en la mente de un niño o en la mente de un amigo o en la mente de un contable y por último para el tema de la creatividad intentar jugar parar desconectar e intentar reír la seriedad tomando las cosas muy en serio hace que el cerebro se limite en el cerebro hay una cosa que se llama la neuroplasticidad el cerebro no es algo fijo el cerebro lo podemos expandir ¿cómo se expande el cerebro? pues una con sentido del humor que es importante otra haciendo deporte otra relacionándonos con amigos otra es trabajando otra es disfrutando de la vida y haciendo cosas diferentes a las rutinas diarias porque vamos creando nuevas conexiones neuronales y nos vamos a sentir un poco mejor pasa por favor vale os dejo diez cosas rápidas para que os vayáis a casa con cierta muy bien ¿cómo te llamas? muy bien gracias bueno un retrato un decálogo de personas que son psicológicamente sanas ¿vale? diez cosas una son personas flexibles y que aceptan los cambios aceptan los cambios se ven el cambio como una oportunidad para crecer dos son capaces de tomar decisiones y tomar riesgos saben que la vida es ensayo-error errar humano-mes y que unas veces se gana y siempre siempre se aprende que el error puede ser una buena oportunidad tres gestionan bien las emociones las propias y tienen una buena capacidad empática la empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de los otros si somos capaces de detectar las necesidades las emociones las dificultades de alrededor seguramente que en nuestro entorno laboral lo vamos a hacer mucho mejor cuatro son personas activas que viven la vida con pasión que de eso se trata la vida vivimos una vez y hay que vivirla bien y hay que vivirla a tope que esto pasa muy rápido a tope pero con los pies en el suelo el cinco relaciones sociales son personas que tienen una buena red social de apoyo los amigos el mejor antidepresivo son el sexo y los amigos y a falta de pan buenas son tortas si al menos no hay sexo que hayan buenos amigos con buenas relaciones vamos a conseguir lo siguiente menos deterioro cognitivo nuestra capacidad cognitiva va a ser mejor nuestro sistema inmunológico va a ser mejor también va a ser más fuerte y luego otra cosa importante que es un buen escudo ante la enfermedad o a la pandemia del siglo XX del siglo XXI que es la depresión cuantos más amigos tenemos menos probabilidades tenemos de caer en cuadros ansiosos depresivos pasamos seis son personas que toleran los errores aceptan los grises la vida no es blanco-negro o justo-injusto la vida está llena de matices y hay una parte ahí de relativismo intelectual ¿verdad? esto de que yo soy posesión tengo la posesión de la realidad o de la verdad malos compañeros de viaje son siete como hablábamos antes viven la vida a tope viven el presente el aquí y ahora sin olvidar que hay un proyecto de vida y sin olvidar que tienen una familia y unas cargas o unas mochilas bien cargadas para funcionar el ocho se cuidan y creen en sí mismos se cuidan a sí mismos y utilizan la generosidad y la gratitud que es la mejor herramienta o la mejor apuesta para tener satisfacción vital la generosidad aquellos que apuestan por ser generosos por hacer la vida fácil a los demás es un buen factor para que se declaren o que su satisfacción vital mejore el nueve se aceptan saben disfrutar de la soledad y de la compañía soledad no significa desolación hacen la vida fácil a los demás y luego por último que yo creo que es la parte más importante que es el humor la vida sin humor no tiene sentido a veces uno piensa si te quitaran el humor y el sexo ¿qué preferirías? ostras pues me lo pone difícil ¿y por qué me tienes que hacer esta pregunta? digo yo pero yo me quedaría con lo primero yo sin humor no podría vivir la vida sería complicada el humor es fantástico porque ayuda a desdramatizar a relativizar hace que tomemos distancia de los problemas hace que se cohesione el equipo de trabajo y hace que la vida sea un poco más llevadera porque a veces la vida toma café y en otras ocasiones nos gasta verdaderas putadas así que si quieres pasar yo creo que esta es la última diapo muchas gracias por la atención y que viva la vida no se me ocurre otra cosa de despedirme gracias hola hola ara 19 ediciones de premis han donat per a molt entre d'altres coses per a que pràcticament tot el món sàpiga quin és el funcionament de la federació que es constitueix en una junta directiva i diferents àrees sectorials encarregades de la programació i desenvolupament de les diferents activitats una d'aquestes és la dels premis FAES máxima responsable de la programació desenvolupament de la present gala així com de la selecció dels premiats cinc seran els premis a otorgar aquesta nit uns premis que estan representats per una imatge ja coneguda i entranyable obra del nostre artista a Unión i que representa el perfil de la nostra benvolguda comarca és moment de començar amb el lliurament dels premis premi a la internacionalització empresarial patrocinat pel Banc Santander Exquisit Fruits associada a Esafor és una empresa productora i comercialitzadora de productes ortofructícoles amb anys d'experiència en el sector agroalimentari ofereixen la màxima qualitat en tots els seus productes i processos des del camp fins al consumidor final la producció distribució i exportació de fruites i verdures fresques a nivell nacional i internacional han convertit exquisits fruits en un referent en el sector una relació propera i familiar amb els seus productors es permeten oferir una amplia gamma de productes frescos d'alta qualitat de fet exporten i distribueixen fruites i verdures a més de 28 països entre Europa Orient Mitjà i Àsia amb la intenció d'ampliar a nous països com la Xina Estats Units Jordània Egipte o l'Índia compliràm aquests objectius perquè any rere any siguin més i millor valorats en el mercat internacional perquè l'eficiència la confiança i la solvència així com diverses certificacions són les etiquetes que els avalen i diferencien en un mercat cada vegada més competitiu El Premi el director de zona València Sud en Pablo Pérez en guany ha correspost a l'empresa Esquisits Fruits SL Ha replegat el Premi el director comercial i finances en Daniel Vidal i el director d'operacions i qualitat en Quico Torres Gràcies Buenas noches. En primer lugar, agradecer a FAES y a su jurado la distinción que otorga hoy a nuestra empresa. Que te reconozcan en tu casa es siempre motivo de orgullo. Pero, sin lugar a dudas, nos hace especial ilusión porque es el premio al trabajo de un equipo de personas que todos los días se enfrentan a las exigencias de la gran distribución. Compasión e ilusión por conseguir que este proyecto que hace años soñaron los locos crezca y se haga grande. Gracias, chicos. Este premio es vuestro. En Esquisiz Purís tenemos claro que debemos invertir en nuestra gente. Que no hay mejor maquinaria que un equipo apasionado y motivado. Debemos estar rodeados de colaboradores mejores que nosotros, los mejores. Al igual que es clave invertir en I+, D+, I, es fundamental invertir en formación, en motivación y en conciliación. Lograr equipos de alto rendimiento supone conseguir un salto cualitativo respecto a nuestros competidores. En Esquisiz Purís tenemos el mejor equipo humano posible. Nos sentimos muy orgullosos de compartir día a día este sueño juntos. El reconocimiento de la internacionalización no es más que el premio a no tener miedo a coger la maleta y enfrentarte a lo desconocido. En definitiva, tener claro que hay un mundo de oportunidades ahí fuera, en el cual no queremos ser meros espectadores, sino que queremos actuar sobre él. Por último y a cabo, quiero decir un gracias en mayúsculas a nuestras familias por aguantar nuestras ausencias. Y también gracias a Típico por acompañarme en esta andadura. Como digo siempre, nos va la marcha y lo mejor está por venir. Muchas gracias. Premio al empresario y emprendedor patrocinado por ESIC Business and Marketing School. Comunho CSL es una empresa de construcción situada a Gandía, con 25 años en el sector que, en el año 2013, va decidir emprendre un nuevo camino para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. A partir de este momento, la mercantil va comenzar a exercer nuevas funciones, como la rehabilitación, la construcción industrial y la obra pública. La experiencia joven, emprendedor y trabajador de sus socios, los ha portado a contar con una plantilla de 31 trabajadores. Actualmente, gracias a la renovación y también al aumento de máquinas, Comunhoz cuenta con tres técnicos internos y un externos que proporcionan valor y cualidad a la empresa. La su nueva renovación constante los ha portado a más, ha conseguido reconocer los sellos de calidad y clasificaciones empresariales, tanto estatales como autonómicas, para poder contratar con entidades públicas. Por todo esto, Comunhoz, empresa asociada a PC Safor, se ha convertido en un referente para la nuestra comarca. Lliura el Premi, el director de SIC Business and Marketing School en Agustín Carrilero, la empresa guardonada es Construcciones con Muñoz SL. Arreplega el Premi, el gerente en Sergio Muñoz Gómez, en David Muñoz y en Rafa Muñoz. Gracias. Autoritats, empresaris de la Safor, representants de FAES i amics, molt bona nit a tots. Les meves primeres paraules han d'anar dirigides a FAES, una entitat que any enrere any premia el compromís i treball d'empreses de la Safor i que tant ha favorit i ha ajudat el teixit empresarial de la nostra comarca. Els representants de FAES només podem donar les gràcies per aquest premi tan especial per a nosaltres. Darrere d'aquest reconeixement professional n'hi ha moltes persones i no podem oblidar-nos d'elles. Avui volem reconèixer de forma especial el treball del gran equip de Gó Muñoz, tècnics encarregats i operaris i el gran treball dels nostres proveïdors i, com no, agrair també als nostres clients per la seva fidelitat. Tots ells són una part fonamental d'aquest premi. La majoria de vegades associem a l'empresari emprenedor com un nou empresari jove, amb ganes de menjar-se el món, que obri la seva empresa per primera vegada. Està clar que un alt percentatge és així. Per igual d'emprenedor és aquell empresari que sap reinventar-se, que emprèn nous reptes, que no es conforma d'estar còmode en el seu negoci i és així on estem nosaltres. Gó Muñoz, de fa uns anys, i coincidint amb el canvi generacional de l'empresa, van començar a invertir en tots aquells factors que ens feren més professionals, més competitius, més moderns i, sobretot, més exigents amb els nostres resultats. Durant els últims anys, en Gó Muñoz hem lluitat per adaptar-nos a la situació econòmica i social, fent front a les adversitats i a la crisi econòmica que tant ha afectat el nostre sector. No vam voler rendir-nos, sinó renovar-nos i oferir nous servicis. Sense dubte, apostem i estem guanyant la batalla de la crisi. Prenem decisions arriscades per obrir noves àrees de mercat dins del nostre sector. Optem per invertir en nous projectes, noves maquinàries i, sobretot, apostem per invertir en gent qualificada. Aquesta va ser la clau del nostre procés de renovació. Este premi per a nosaltres és un reconeixement als més de sis anys que portem renovant-nos i reinventant-nos. Este guardó també és un reconeixement a la lluita contínua d'esta empresa. No ha importat que la situació de vegades es desbordara. Tot l'equip ha lluitat per alçar-nos i continuar treballant. Hem aconseguit crear de les situacions difícils oportunitats. No ens hem rendit davant de les pressions ni les adversitats. Hem sigut un equip que, amb espèrit emprenedor, hem remat unit per aconseguir arribar fins així. El resultat de totes aquestes decisions no és un altre que haver aconseguit ser una de les empreses que més ha crescut dins del nostre sector. Per últim, donar donar les gràcies als empresaris de l'Asafort per aquest reconeixement cap a nosaltres, que significa molt. És un verdader orgull poder tindre en les nostres mans este premi. Dir-vos també que, encara que siguin nosaltres els que repeguem este premi, creiem que és un premi també per a totes les empreses del nostre sector que han sabut mantindre's en el mercat estos anys tan complicat de crisi. Per això, volem donar-li l'enhorabona a l'APC Safort per aquest premi i el gran treball que continua fent en la nostra comarca. Vull felicitar en nom de Gomuñoz a la resta d'empreses premiades i donar-li gràcies a títol personal, als meus germans David i Rafa, per estar sempre al meu costat, a mon pare, que va ser qui va iniciar això, con no, a ma mare, i finalment, a la mògada o no, que sempre està al meu costat, sobretot quan les coses no són tan boniques com avui. Moltíssimes gràcies a tots. Premi a l'empresa socialment, compromesa que patrocina les províncies. A l'Uart Ventanas compta més de 25 anys d'experiència en el sector, oferint solucions en fusteria metànica i d'alumini a particulars, empreses de reformes i constructors. La mercantil dirigida per la Lidonet, socia fundadora, disposa de maquinari i personal altament qualificat per a la realització de qualsevol tipus de treball en alumini. Asociada al Cercle d'Economia de la Safor, és una empresa socialment compromesa amb el medi ambient i les causes socials. Compleix amb la normativa pel que fa al reciclatge de tots els elements rebutjats en la realització dels seus productes i que col·labora amb diferents col·lectius als quals desinteressadament ajuda per fer que aquesta societat siga un poc millor. Destaquen entre els seus projectes la seva ajuda durant el terratremol del Nepal en l'any 2015 i també el seu voluntariat durant setmanes entre el 2017 i 2018 al Marroc per a desenvolupar tasques en un banc d'aliments, així com de manteniment i reparacions en una residència d'ancians. Aluart Ventanàs és una empresa socialment compromesa. Lliure el premi el director comercial Daniel Turriaga. El premi correspon a l'empresa Aluart Ventanàs SLL arreplega el guardó la gerent Lali Donet. Gràcies. 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 Buenas noches. En primer lugar, agradecer a FAES por hacerme merecedora de este premio en la categoría de Socialmente Comprometida. En este largo periodo de crisis hemos atravesado momentos difíciles y complicados. Nos hemos sentido como náufragos a la deriva, aferrándonos a nuestro empeño, determinación y amor por el trabajo, esperando la ocasión adecuada para resurgir mucho más fuertes gracias al esfuerzo y trabajo en equipo. Por ello, agradezco a mis trabajadores su apoyo incondicional durante estas etapas tan duras. El compromiso social comienza con el compromiso de uno mismo. Haber pasado etapas tan difíciles te hace percibir las situaciones tan frágiles que otras personas están viviendo. Ese compromiso personal se convierte en social al querer ayudarlas. Agradezco al Grupo de Voluntaria de OGEA el haberme dado la oportunidad de colaborar en la mejora social. Las experiencias humanas que se viven en esos momentos, el afecto, la calidez, la actitud del deber, son tan grandes que se atesoran en el corazón y se llevan a todas partes, incluso al ámbito laboral. A Luar Ventanas seguirá trabajando por ese compromiso como empresa y por el compromiso social, continuando con las ansias de creatividad y servicio. Doy gracias a mi hija y a mi padre por haber confiado en mí y estar a mi lado. Por supuestísimo a los amigos que también han estado. Este premio representa un soplo de aire fresco que insufla a nuestras velas para llegar a buen puerto. Buenas noches y muchas gracias. Aplausos Premio a la trayectoria empresarial patrocinada por el Grupo Dulce Sol Dissarp es una empresa con una gran trayectoria empresarial. Està creada per José Tortosa Roca l'any 1985 i va sorgir des de zero i sense capital. Va ser a l'any 2003 quan José Tortosa Roca va absorbir el 100% del capital social i l'empresa va passar de tindre 2.000 metres quadrats, els de 7.000 metres quadrats actuals. És a Daimus on fabriquen tots els seus productes químics, líquids i sòlids i està present a 39 països amb seus pròpies a Colòmbia, Canàries, Portugal, Madrid, Suïssa, França, Sèrbia i Dubai. Compte amb l'última tecnologia per fabricar i amb noves instal·lacions la qual cosa la converteixen en el màxim referent del seu sector a nivell nacional. Dissarp, associada a l'Associació d'Empresaris de Daimus i els seus polígons, treballa amb les empreses més representatives nacionals i internacionals. Des de la Safor es subministra a totes les seus i països del món on l'empresa està present. El premi, el CEO del Grupo Dulce Sol en Rafael Juan, el premi correspon a l'empresa Dissarp S.A. Arrepleguen el premi el president en José Tortosa Roca i el gerent en José Tortosa Maroto. Gràcies. empresarios, amigos y familiares. No me he traído papeles, os he visto a todos muy puestos aquí. Yo os lo quiero dar muchas gracias por el premio que hemos recibido, un homenaje para la trayectoria de mi padre, que empezó la empresa. Lo han dicho en el vídeo, empezó la empresa de cero y durante 33 años ha habido épocas muy buenas, muy malas y ha sabido decapearlo todo muy bien. Es un orgullo tenerlo a una flote, porque se tenía que haber jubilado hace dos años y ni con espátula lo hemos sacado de allí. Llega el primero por las mañanas a controlar quien llega cinco minutos tarde y ahí sigue estando y estará. Hemos recibido muchos premios nacionales e internacionales, como hace dos años en Dubái, donde tenía una sala con más de 600 jeques, todos de blancos, todos con barbas morenas y nos dieron el premio a la mejor empresa de nuestro sector, no en Mirati. La verdad que subí allí, me dieron el premio, thank you, ya está, porque no sabía árabe y me fui. ¿Un premio importante? Sí. ¿Un premio cálido? No. No lo comunicamos en ningún sitio y se quedó allí. En cambio el premio FAES es un premio, como antes habéis dicho muchos, habéis puesto una palabrita, pues yo diría que es un premio cálido, arropado, porque estamos en una sala llena de empresarios que nos conocemos, me habéis lincha el WhatsApp felicitándonos, la bandeja de emails a tope, llamadas y por la calle felicitándonos. Eso es un premio cálido, agradable y cómodo de tener, donde lo pondremos en la vitrina más cálida de Disar para agradecerlo todos juntos. Y se lo quería dedicar a todas las familias empresas familiares. A mi padre, mi madre y mi hermano que están aquí, a las dos pequeños que están viendo la tele, acostaros ya que es muy tarde, y a mi mujer. Muchas gracias a todos. Premio a la innovación patrocinada por el Ayuntamiento de Gandía. Everis Miralles, asociat de Gastroliva, es un cuiner restaurador amb més de 20 anys dedicants a la gastronomia i reconegut amb diferents guardons i diplomes tant a nivell nacional com internacional. L'any 2011 se li va reconèixer com el millor cuiner espanyol i en el 2012 es va convertir en el nostre representant abacus d'or. A més, l'any 2007 va ser designat ambaixador d'expressions culturals de l'UNESCO al Fòrum de Monterrey. En l'actualitat aglutina diferents formats de negoci de restauració. Models com el catering on el grup ha estat pioner en nous formats de servei. La seua aposta per la innovació l'ha portat a convertir la restauració més tradicional cap a un model de restaurant sostenible i compromès amb els valors de la restauració honesta, on prima el producte i el comensal. La seua aposta per la innovació l'alcaldessa de Gandia. Nadiana Morant. El premi és per a l'empresa, associada a Gastroliva, Santa Ula, Formació i Gastronomia, SL Grup Evarist Miralles. Arreplega el premi el gerent cuiner Evarist Miralles. Gràcies. 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 Es un premio de una comarca que me ha visto crecer profesionalmente desde hace años, con 25 años y 17 años como empresario. Desde el primer catering que empecé hace unos 17 años hasta el último restaurante que he montado ahora. Hemos trabajado en la comarca de la Safor, entre comarcas de la Meina Alta, cal recordar que soy Pegoli de Pro, nascido a Gandía, pero Pegoli de Pro, y hemos trabajado a nivel nacional, internacional, y el hecho de ser embajador de la Unesco me ha permitido viajar por el mundo y conocer las clases de hacer. Este premio, para mí, hoy es un día, y es un día muy bien como el premio de Dissart. Es càlid, porque reconeix un trabajo bien hecho, una cosa bien feita, y es una manera de continuar haciendo las cosas bien. Va dedicado especialmente el premio de Dissart a la familia, que es la que tiene las ausencias del cuinero, del empresario, del formador, del embajador de la Unesco, o del que vive en la sua passión, que es la gastronomía, la cuina, que a través de la vessant formativa, o lo que es la vessant gastronomica, que igual estic fent de cambrer, que de cuiner, que al final lo que m'agrada es ser anfitrior de la gente que quiere celebrar algo que hemos hecho. Pues va dedicado especialmente a la familia, va dedicado a aquellas personas que algún día creyeron en el proyecto, va dedicado a las personas que creen en la actualidad en el proyecto, y por las que creen en el futuro proyecto. Gracias, amigues y amigues. A continuación, el diario Las Provincias vol hacer un reconocimiento a todos los guardonados esta noche, por la cual cosa demanamos la presencia del su director comercial, en Daniel Zurriaga, que fará entrega a cadascun dels premiats un nou guardó que consisteix en 2.000 euros per a fer publicitat al diari. Preguem d'aquesta manera els premiats que pugen al nostre escenari per a replegar el guardó. Sí, els premiats, els tenim ahir. Un fort aplaudiment per a dins. Gràcies. 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 En Daniel Zurriaga. Ara demanem els premiats que continuen així, acomiadem a Daniel Zurriaga amb un fort aplaudiment. Gràcies. 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 Perquè també el SIC, Business & Marketing Search, vol fer un reconeixement a tots els guardonats. Esperarem que ens acompanyi el director de SIC, Business & Marketing Search, en Agustín Carrilero, que lliurarà a cadascun dels premiats un descompte del 20% en programes formatius. Gràcies. 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 Gracias. Alcaldessa de Gandia, Diana Morán Ripoll, president de les Corts Valencianes, Enric Morera, delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio Tejedor, president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, president de FAES, Miguel Todolí Montosa, alcaldes i alcaldesses de la SAFOR, directors, directores generals, regidors, regidores, representants d'altres associacions empresarials, empresaris, empresàries, diputats i diputades, amics i amigues, molt bona nit a totes i a tots. En primer lloc, vull donar les gràcies a la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR per convidar-me un any més a la seva trobada empresarial i al lliurament dels seus premis. La veritat que és tot un plaer el poder compartir aquests amb tots vostès. I per descomptat, també vull traslladar la meva més sincera felicitació a cadascuna de les empreses que han sigut guardonades en aquesta edició. Torna a repetir, la meva més sincera enhorabona a totes elles i, com no, també als patrocinadors d'estos premis. Sens dubte, totes aquestes empreses representen el dinamisme i el bon fer empresarial en aquesta comarca. He de dir que des del Consell tenim clar que hem de generar sinergies en tots els sectors, el primari, el de la construcció o el terciari. Però crec i estic convençut que la clau per al desenvolupament econòmic i estabilitat social a la comunitat valenciana passa per a augmentar el teixit industrial, ja que la indústria és el motor del creixement futur i la principal font de creació d'ocupació estable i de qualitat. Tenim clar, com he dit, que comptem amb empreses punteres en nombrosos sectors, com hem pogut comprovar avui. El nostre desig és que hi hagi cada vegada més empreses com aquestes, amb capacitat de liderar el creixement industrial i continuar contribuint al desenvolupament econòmic i la cohesió social i territorial del nostre més benvolgut territori. Per això hem hagut de treballar de forma conjunta a la societat valenciana, de forma conjunta durant aquests tres anys per a posar en valor un sector com el sector industrial que crec que estava molt devaluat. El 2015 el sector industrial representava, no arribava al 18% del valor afegit brut valencià i ara estem quasi en el 20%. Dos punts en aquest sector són moltíssims i he de dir que no és gaire fàcil. Per això el 2017 des de la Conselleria d'Economia Sostenible van posar en marxa per primera vegada en la democràcia una ordre d'ajudes adreçada a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis de polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. Aquesta ordre d'ajudes ha tingut la seva continuïtat amb una convocatòria plurianual per als exercicis 2018 i 2019 i suposa un total de més de 70 milions d'euros en ajudes que beneficiaran 239 polígons industrials repartits en tot el territori, és a dir, un terç de tots els polígons industrials que tenim a la comunitat valenciana. En el cas de l'Assafort, vam destinar en 2017 un total de 3,5 milions d'euros per a millorar i modernitzar 15 polígons industrials. Tots i cadascun d'aquests projectes de millora van estar subvencionats al 100% i han permès a aquests polígons comptar amb una imatge renovada, major seguretat i millors serveis per a les empreses, també per a treballadors i treballadores i per a la ciutadania en general. El que volem és que deixin de ser barris de segona o de tercera. Prenem decisions inclusives i que volen ajudar a cosir el nostre territori. A aquest pla de millora dels nostres polígons també cal sumar les ajudes als nostres sectors productius tradicionals i emergents, ajudes a la innovació i a la internacionalització de les pymes, a la indústria 4.0 i a la digitalització de les empreses i, com no, a l'emprenedoria. Hem tingut l'honor, l'alcaldessa jo, aquest matí, de presentar el focus Innova Pymes i Emprenedoria 2018 que es desenvoluparà el dia 22 i 23 a Gandia. Estem descentralitzant, estem fent que totes les polítiques del Consell arriben a tot el territori i fer factible i possible que aquelles persones que han decidit viure on han decidit puguen fer-ho en les condicions millors possibles. Però, a marge d'aquestes suports directes a les nostres àrees industrials i empreses, és important posar en valor la posada en marxa, com molt bé ha dit el president de FAES, de la llei de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la comunitat valenciana. Una llei destinada a convertir-se en un abans i un després en la gestió d'aquestes àrees industrials, que va ser aprovada per les Corts valencianes el passat mes de maig. Trascorreguts prop de quatre mesos, després de la seva aprovació a les Corts, la llei ha de dir que compta amb un marc de seguretat jurídica per a la seva implementació al nostre territori. Ha de dir que és una gran notícia, una magnífica notícia, perquè aquesta llei respon a una demanda històrica del sector i ha nascut del consens amb tot el sector. El funcionament de la nova llei d'àrees industrials, des de la voluntat, es basarà en la cooperació entre les empreses i les administracions, especialment els ajuntaments, i facilita mecanismes per sumar i desenvolupar actuacions conjuntes com les entitats de gestió, que poden donar un gran impuls a la gestió de les àrees industrials, a més de classificar les mateixes per categories i el concepte de municipi industrial estratègic. Som la primera comunitat autònoma a aprovar una llei d'aquestes característiques, i ja hi ha altres comunitats autònomes i fins i tot el mateix ministeri que s'han interessat per aquesta iniciativa. I si aquesta llei suposa una fita importantíssima, també els vull avançar que una altra gran fita per al teixit productiu de la comunitat valenciana serà el pla estratègic de la indústria valenciana per al període 2018-2023, que acabem de presentar aquest mateix mes d'octubre a l'Observatori de la indústria. Es tracta d'un pla que està treballat en allò que a mi m'agrada dir, de com crec que hem de fer política, de baix cap a dalt, des de la màxima participació, escoltant les necessitats de la indústria del nostre territori a través de diferents taules sectorials. Un pla transversal que implica nombroses conselleries i la participació dels agents econòmics i socials per tal de definir i prioritzar les actuacions incloses en sis eixos estratègies. Innovació, transformació digital, internacionalització, formació i ocupació de qualitat, estratègia energètica i cooperació i col·laboració entre empreses, clústers, consorcis i sectors. En aquest sentit, quan parlem de cooperació i col·laboració, vull aprofitar per reconèixer que així a l'Asafor fa esport molts anys fent una important tasca per al desenvolupament econòmic i social de la comarca mitjançant un teixit empresarial més cohesionat gràcies a l'associacionisme. La federació, formada per dèna o associacions i una empresa directament associada, compta amb una important representació a la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, participant en les seues comissions de treball i mantenint una estreta col·laboració amb altres associacions d'empresaris i empresàries d'altres comarques. Com a conseller, considero que aquesta línia d'actuació és un exemple a seguir, un encert, i vos animo a continuar treballant en aquest sentit, perquè l'associacionisme empresarial i la relació de cooperació entre les empreses i el seu entorn ha demostrat, com podem comprovar en l'Asafor, la seva eficiència i la seva capacitat per vertebrar el territori i per actuar com a motor econòmic i també per esdevenir una unitat d'acció que actue com a interlocutor indiscutible en front d'entitats, institucions i administracions davant dels problemes i necessitats del teixit productiu en qüestions tan importants com les infraestructures o el mateix finançament. Aquest model de cooperació i d'unitat d'acció que representa FAES compta amb el suport d'aquest Consell que seguirà treballant perquè el dinamisme de les nostres empreses seguixca creixent a través d'iniciatives i mesures com les exposades anteriorment i facilitant un marc estable de confiança i d'interlocució entre l'administració i les associacions empresarials amb l'objectiu de conèixer les seues necessitats i intentar treballar per implementar-les. Però tot això ha de quedar clar que sense perdre mai de vista que el principal objectiu que hem d'aconseguir com a societat no és altre que el de guanyar en sostenibilitat i en cohesió social. Enhorabona i a seguir treballant. Moltes gràcies. Moltes gràcies senyor Climent. A continuació demanem la presència de l'excellentíssim delegat del govern a la comunitat valenciana en Juan Carlos Curgéncio a qui preguem també que ens adreixi unes paraules. Aplausos 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 de nostre tregido empresarial La Confederación Empresarial Valenciana en boca de su presidente Salvador Navarro contestaba a finales de 2016 en una entrevista a propósito de la necesidad de que nuestra comunitat se la tuviera en cuenta. Contestaba lo siguiente Esa es otra de las grandes transformaciones que tenemos pendiente los empresarios y toda la sociedad valenciana Somos únicos trabajando individualmente y ese es un gran activo pero debemos anotarnos en nuestro debe la gran asignatura pendiente de trabajar en equipo de poner el acento en lo que nos une y no en lo que nos separa. Esto es lo que reclamamos también a nuestros políticos para que la voz valenciana sea escuchada y además tenida en cuenta. No sé si se lo recuerda Salvador Bueno, pues puedo contestar aquí como delegado del Gobierno en la comunidad valenciana a esta reclamación aunque sea un poco tarde me lo permitirás a esta exigencia razonable y justa. El Gobierno está por trabajar con el tejido empresarial valenciano codo a codo para mejorar el entorno próximo las condiciones de mercado la calidad y seguridad de los mercados tanto el interno como el externo. En ese empeño decidido estará el Gobierno y su ministra Reyes Maroto y todo su equipo ministerial. Si todos somos capaces de trabajar en equipo se beneficiará nuestra comunidad y de su mano toda la nación. Una vez más gracias por vuestra invitación. Muchas gracias el presidente de FAS Miguel Todolí honorable conseller tan puxada de categoría esto siempre es bueno el molto honorable es el presidente Jimó Puig president de CEB Salvador Ravarro amics y amigues alcaldes alcaldeses alcaldesa de Gandía que estem que ens acullen en este magnífic recinte temple también de la solidaritat de este estío es un referent muy importante para la FAS como articulación social como articulación empresarial como articulación necesaria para ese diáleg social que hemos de tener los tres sectores productivos y las instituciones también está siendo el presidente de CEB estamos aconseguiendo una gran interlocución y un gran diáleg social entre lo que es el mundo empresarial el mundo de la industria el mundo de la emprendedoria con las instituciones para trabajar juntos trabajadores para trabajar en este marco de diáleg social para mejorar las condiciones de vida de la nuestra por tanto gracias porque en las cosas valencianas la verdad es que no puedo hablar y así en deixeo hablar lo cual es un gran alegría y satisfacción ahí en toquen moderados debates segons gracias por el vuestro trabajo por el vuestro esfuerzo y yo como el señor Tortosa que tampoco se ha preparado nada de la empresa ahora no voy a decir mal el nombre de Dissasar de Daimus yo también pues gracias por vuestra dedicación en principio las empresas que han estado homenageadas que merecen el guardón por vuestros companys es un emblema cálid no es un emblema entrañable es positivo ser valorado entre los teos companys de empresa de la Safor por tanto es un orgullo y gracias porque en unas condiciones muy difíciles generar ocupación generar riqueza generar economía productiva generar entramar generar bienestar y si no sería lo mismo si no tenguéramos las empresas ha dicho el conseller Rafael Climent que habíamos bajado mucho la industria pero estamos mejorando estamos mejorando que hace algunos años ahora tenemos una situación de mejora de un marco estable de diálogo de decencia de mirar con optimismo y con confianza el próximo futuro y por eso os doan las gracias porque en unas condiciones muy difíciles competir bien en el extranjero y a casa nuestra y en unas condiciones de dificultad hemos de dar un paso por parte del gobierno de España importante en suprimir el impuesto del sol competir en un costo de energía gravísimo competir en unas infraestructuras cares y de peaje y no tenemos encara todas las infraestructuras que necesitamos para ayudar al nuestro techo productivo y la SAFOR es un ejemplo de eso un ejemplo que encara pasa la nacional 332 pero en términos de oliva no es puede consentir y por Berreguar y por Palmera y por eso os he de decir que de la misma manera que nos hemos puesto de acuerdo en los cortes la inmensa mayoría de grupos en iniciativas positivas para mejorar las condiciones en las cuales se han de competir con la ley que ha hablado el conseller de estructuras de polígons y otras y otras iniciativas muy importantes para recuperar el peso de la industria y de la nuestra empresarial también nos hemos puesto de acuerdo unánimemente en reivindicar dos cuestiones que nos hipotequen que son las inversiones públicas territorializadas las inversiones que ha de hacer el gobierno central a casa nuestra no pueden ser siempre los últimos y eso lo han dicho todos a una vez en las cosas valencianas o el infrafinanzamiento la falta de recursos para atender las nuestras competencias no puede ser que siempre sigamos el pequeño que no nos llegan los dinero para atender lo que nos toca atender como sociedad y por eso todos los grupos parlamentarios han dicho clarísimamente después de hacer unas comisiones de trabajo y han hecho un peritaje del que supone ese infrafinanzamiento y es elevadísimo y por eso en parte explicar el empobrimiento que tiene el pueblo valenciano que de ser una comunidad autónoma capdavantera tenemos un nivel de renta muy inferior a la mitad española y en cuanto a las inversiones públicas territoriales hemos de demandar esas inversiones para asegurar el nuestro bienestar y la competitividad de las nuestras empresas se ha hablado del corredor mediterráni es un no solo es un elemento fundamental estratégico para el pueblo valenciano sino para el conjunto de España y no se entén como se hacen obras públicas para amiguismo para el electoralismo y no se tenga esas inversiones necesarias a la economía real y allá una necesidad de afavorir el nuestro entrebar empresarial yo acabo animar a este trabajo diros que estamos en un mundo global l'altre día estén en Brusseles trabajando para conseguir también esa conectividad porque también el marco europeo es importante y el año pasado se va a tomar una decisión y hemos de estar ahí que es negativa que es de vez has de tener pes en las decisiones europeas y Europa es el nuestro marco importantísimo pero la importación de cítric de Sudáfrica pues está haciendo que la nuestra campana cítric de la ya se han comenzado a acollir las marisolas o encara no pero estamos ahí también tenemos una agroindustria muy importante y tenemos competencia como es la competencia de la importación de cítric de Sudáfrica estamos en un mundo global y hemos de tener instrumentos para defensar los nuestros intereses donde se decidan cosas que se hacen me va a cridar el sabi Pecho de Oliva me va a decir Escolta eso es un desastre pero bueno necesitamos estar ahí presentes necesitamos estar muy unidos necesitamos estar muy forts necesitamos estar en ese diáleg social en esa relación en esa cooperación pública privada instituciones y sectores productivos para mirar el futuro con mayor confianza y con mayor ilusión President de FAES Amicto Dolí tienes un gran reto Rafa Juan te va a dejar muy alto el nivel FAES es un referente muy importante no solo para la SAFOR sino para esa idea de articulación empresarial para defensar los nuestros intereses y el que hemos de conseguir es que cada vez sigáis más más potentes que os portéis más y que creéis riqueza y bienestar a la SAFOR y al conjunto del nuestro país muchas gracias y nosotras que nosotras presidentes de las asociaciones que conforman FAES, patrocinadores, membres de la executiva, también secretaria de la federación, que pugen por favor a la escenario para hacer la foto de familia. También a las máximas autoridades y presidentes de las organizaciones empresariales de la CEP y Cámara Valencia y al director también de la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Con esta imagen acomiadaremos la gala. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Por favor, anéis pujando a la escenario. Desde la federación, aprovechemos mientras van pujando. Volem recordarles que Gandía acollirá el desavenimiento más importante de l'an que se celebra la Comunidad Valenciana en el ámbito de la empresa y la innovación, el Focus PIME y Emprenedoria Comunidad Valenciana 2018. Sota el títol Turisme Intelijent i Qualitat de Vida tendrá lloc a Gandía els próximos días 22 i 23 d'octubre. Está organizado, por el Ayuntamiento de Gandía, también el CEP y la Comunidad Valenciana, con la colaboración de las diferentes entidades que integren el ecosistema valenciano de la Emprenedoria Innovadora. Una cita que aplacemos para que podamos formar parte, ya que reunirá a prop de 1.000 professionals, 100 ponents, i es desenvoluparà un total de 25 activitats. Aprofito també, ara que encara estan els micros oberts, per agrair la gran tasca dels tècnics de l'Ajuntament de Gandía i també dels nostres companys d'Ossurbar, que han fet possible l'èxit d'aquesta gala. Gràcies. 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 Ahí vemos esa foto de familia que se están realizando, una vez finalizada, concluida ya esta 19 edición de la gala de los premios FAES, una gala en la que ha tomado la palabra, el primer discurso ha sido a cargo de la alcaldesa de Gandía, Diana Morán, quien ha comenzado ese parlamento haciendo un recordatorio a ese incendio que asoló Marchuquera este verano. Morán ha agradecido a los ciudadanos y a los empresarios la solidaridad demostrada en los momentos más tristes y difíciles que padecimos este verano en el incendio de Marchuquera. Además ha mostrado su disposición a estar al lado de los empresarios en sus reivindicaciones, reivindicaciones, ha dicho, algunas ya viejas, que son justas y que redundan en el beneficio de todos los ciudadanos. Además ha recordado que Gandía ha sido motor de la economía y que a pesar de la crisis y la quebra del ayuntamiento, después de tantos esfuerzos por parte de los ciudadanos, considera que ha llegado ya el momento de alzarse, de tomar y de volver a ser el referente de esta comunidad, de la comunidad valenciana. A pesar de las dificultades, ha recordado Diana Morán que se están haciendo cosas, como finalizar este edificio en el que hoy nos encontramos, el Espai Baladre. También dice que se han destinado ayudas a la mejora y a la modernización de los polígonos industriales. Y también ha dicho que a pesar de todo esto que se está haciendo no es suficiente. Ha pedido la ayuda a los empresarios, ha pedido su ayuda para mejorar la gobernabilidad y el clima de entendimiento de la ciudad y la comarca. También para impulsar el emprendimiento en la sociedad y volver a darle prestigio. Además, ha pedido ayuda a los empresarios para cambiar la política, que dice que no es cosa de los políticos, sino un reflejo de la sociedad y del modelo de convivencia. También se ha mostrado dispuesta a introducir ese nuevo imprescindible camino a la UKS y volver a levantar la dicha para continuar. Además de la alcaldesa de Gandía, Diana Morán, también ha hablado Miguel Todolí, el presidente de FAES, que ha dado la enhorabuena a la administración por acabar el espacio como el que nos encontramos hoy, el Espai Baladre. También ha dicho que este encuentro de FAES sirve para reivindicar los derechos de los empresarios y para demandar inversiones en infraestructuras estratégicas y reivindicaciones históricas para la SAFUR y la Comunidad Valenciana. Todolí ha mostrado la total predisposición de los empresarios a colaborar con las administraciones para tener voz en iniciativas de empleo, turismo y comercio, entre otros, y conseguir una administración eficaz y eficiente. Además, el presidente de FAES ha señalado que los empresarios continuarán trabajando para mantener el diálogo fluido con las instituciones y para que la comarca sea innovadora. También ha destacado que pertenecer a la CEF les ha permitido tener contacto con el presidente de la Generalitat Valenciana y reivindicar infraestructuras para la comarca, como también el corredor mediterráneo. En la misma línea se ha manifestado Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, quien ha destacado en su discurso la tarea del asociacionismo empresarial para vertebrar el territorio y actuar como un motor económico e interlocutor ante la administración. Ha advertido que la clave para el desarrollo económico y la estabilidad social de la Generalitat pasan por aumentar el tejido empresarial, ya que la industria, ha dicho, es el motor del crecimiento futuro y la principal fuente de creación estable y de calidad. También ha hablado el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fologencio, quien ha felicitado a los premiados por la innovación y por ser referente de los empresarios. Pero ha dicho que tiene una gran asignatura pendiente, que es trabajar en equipo y reclamar lo mismo todos juntos a los políticos. El Gobierno ha dicho que trabaja codo con codo con los empresarios para mejorar el mercado exterior e interior y dice que si todos trabajamos en equipo se va a beneficiar toda la Comunidad Valenciana. Finalmente, ha clausurado los discursos Enric Morera, el presidente del SCORS. Morera ha comenzado su discurso dando las gracias, en primer lugar, por la invitación a un acto de estas características, que ha dicho que es positivo. También por el trabajo y el esfuerzo de los empresarios y también ha dado las gracias porque en condiciones tan difíciles económicamente los empresarios están generando ocupación, economía y bienestar. Ha dicho que económicamente estamos mejor que hace unos años y que a pesar de esos momentos de dificultad los empresarios están luchando diariamente. Ha hecho algunas reivindicaciones como que no se puede consentir que a día de hoy la Nacional 332 pase por muchos municipios de la SAFOR. Estas declaraciones han arrancado el aplauso de los asistentes y también ha hablado de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana o de la necesidad de poner en marcha el corredor del Mediterráneo. No se entiende, ha dicho, que hagan obras públicas por amiguismo y no por favorecer a la economía. Esto ha sido un resumen de todos los parlamentos que se han dicho en esta 19 gala de la edición de los premios FAES, en el que recordamos que se han entregado por primera vez los premios en el Espai Baladre de la Playa de Gandía. Recordamos a los ganadores, han sido Exquisit Fruits, Santa Ola Formación y Gastronomía, Construcciones Gó Muñoz, Aluar Ventanas y también el premio a la trayectoria empresarial ha recaído en Disarp S. La empresa Biocenosis, propietaria de la marca Biodental, ha conseguido el galardón del campus de Gandía. ¡Gracias!